a ver ahí no tienes mucho tiempo libre si puedes hacer huelga quiere decir que tienes tiempo libre y dinero no, no, yo no, mi país si por eso digo por eso digo en general acá veo que mucha gente anda metida con lo del narco y se andan matando por eso hay mucho crimen organizado por acá, este es así como que el distintivo de México ahorita lamentablemente aquí no es tanto pero ya aquí no es tanto pero como que ya se quiere un poco tirado antes de plano si ves ahí en Perú hay puras huelgas en todos los ratos hubo paros de transportistas y nadie llegó a su trabajo porque no había si como me dices que lo bonito es va a haber un peor porque están extorsionando a los transportistas ah ya o sea ah pues si están mal y quien los extorsiona el crimen organizado supongo igual disculpa soy un poco más no más normales así ajá van a las y estos de los criminales así se cobran así 5 soles 10 soles o sea como peces así normales ya no se les hace más fácil encerrar a los criminales y ya no se les hace pero tú sabes cómo es el gobierno prefiere todo su mundo a cabo pues si siempre y cuando no le afecte al presidente pues todos también si en el momento ya quiero que ya quiero que para el siguiente año creo que va a haber el ex ya va a estar viendo las elecciones deberían estar viendo los candidatos ahí ya quiero ver quiénes son ya porque de aquí dos años ya es elección es en el 2026 bueno va fuerte también estaba un socialista radical diciendo que va a haber todo esto por suerte ya se fue ya no no creo que va a este no sé eso no espero que no venga una persona que sea socialista estoy viendo los otros países vecinos que están un poco tirando para eso pues todos aquí son socialistas también en México o el gobierno por lo menos no estamos 100% pero ya empezaron o sea el partido de izquierda aquí es súper socialista es mucho de repartir dinero el que votaron por la por la por la cualidad así es demasiado si la Claudia Sheinman no está ahorita pero pues yo lo veo algo así como lejano porque pues este o sea si me jode pero pues no puedo hacer nada puedes mudarse pues realmente no tengo que sacar mi pasaporte y la visa me la dan pero siempre y cuando tenga trabajo entonces en Estados Unidos pues no sí en Estados Unidos pensaba irme en medio de Estados Unidos que dicen que no hay nadie güey que es así pradera pero siempre y cuando haya internet y supermercado yo creo que estoy del otro lado güey o puedo decirte si gustas a Perú normal te guío cómo es el lugar nah güey si el chiste es irse a algo mejor o Latinoamérica que ya estoy en Latinoamérica güey no pero bueno la cosa es que vas a vas a vas a ganar bien pues o sea te vas ganando bien por eso aquí comprar tus cosas o sea vas a ser de la clase alta porque aquí hay insumos la cosa es que la seguridad si vas a estar en Estados Unidos no sé cómo es el lugar pero supongo que lo que te pagan no te va a alcanzar tanto o sí pues allá lo que sí hay es seguridad en lo que cabe porque quieras o no allá hasta los ciudadanos tienen armas entonces quieras quieras que no ya el delincuente lo piensa dos veces ah bueno si aquel no se ven en Anacamala yo ya fue a Estados Unidos pero si ganar tú no estaría pensando irme allá yo creo que ella sí va a ganar mira si él por el mismo motivo que ganó el Biden entonces si Biden ganó con su con su delirio tremens la la Kamala que más o menos habla pues ya con eso pues sí pero espero que sea mufa la verdad espero que sea mufa la verdad pues también eso como que no me afecta a mí directamente tampoco pues y no tengo control sobre eso o sea pues no porque no eso te va a afectar o sea sí pero en el sentido en el sentido de que de nada me sirve preocuparme por esas cosas porque no tengo ningún poder sobre eso pues o sea nada entonces pues no mejor uso mi tiempo en otras cosas pero bueno como por ejemplo el 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 SQL no sé qué quieres ver o qué te pidieron o qué onda en qué están estamos en el etapa de Word puede creerlo en el etapa de qué Word de Word de filtrar datos ah ok yo hubiera pensado que eso lo hubieran visto al inicio pero antes de antes de los joints por lo menos pero pues está bien o sea no es un tema amplio pero no es así como que wow tan difícil no es pero si es un tema amplio si me estaba entrando estuve viendo un video de Word de filtrar no está complicado la verdad incluso es mucho más sencillo al inicio pues sí o sea sí está no está complicado pero se puede hacer este digamos no se puede hacer complicado podría decirse dependiendo de todas las cosas que quieras filtrar si no dependiendo mientras como este mientras más información a veces se complica mira aquí te muestro lo que estuve haciendo ok una tabla de datos dice Word estaba filtrando así 29 oye de casualidad tú sabrás si en el Discord puede haber una forma de pantalla completa pero que sí sea pantalla completa porque ves que cuando pongo pantalla completa o sea lo que tú me estás mostrando pero lo pone como en un marco negro alrededor y abajo las caritas yo hago esto de acá ajá por no compartir aquí me sale aplicaciones pantallas y yo pongo pantalla y machuco esto y lo doy una vez ah ok vuelve a transmitir porque no creo que es de mi debe ser de mi lado yo le pongo ver pantalla completa pero realmente no es pantalla completa eso a lo que me refería pues se ve como un marco negro con cosas alrededor pero está bien pues no importa a ver dale ahí va ya se ve a ver que tenemos ahí un where donde el nombre sea algo y un where donde estás comparando un número ahí sí puedes poner menor mayor que menor igual mayor igual y así ¿no? sí ok ok eso se ve básico y es este es lo que ustedes tienen ahorita ¿no? sí la que ahí ya tenemos nosotros es que decimos dijo que en la siguiente clase vamos a hablar de esto ah ok lo del where y si te dieron ejercicios del where no tienes ya tienes el material didáctico ¿no? ya debes de tener los ejercicios que te van a poner pues no 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 tengo ejercicios a ver voy a buscar yo recuerdo que me mostraste un pdf o un word que tenía material didáctico con este ejemplos de de sql que me mostraste otra vez no me acuerdo cómo se llamaba mira ahí veo que dice tareas ¿ya te dan las tareas de antemano? ándale ándale que hacemos en esto ajá está hecho a ver ¿tendrá la tarea del where de casualidad? sí sí porque como como where no es un tema muy difícil al inicio pero sí sería bueno ver qué es lo que te van a pedir hacer porque sí es amplio o sea el tema del where es muy amplio ya no lo tengo ajá cuando vamos a la cosa es que se habilita B5 cuando cuando estamos en clase eso es lo malo ah mira dale control F ahí mantén presionado control y presiona F y ahora escribe where y ve si te sale algo ahí en el buscador mira ahí ahí está ese es un video ok y ese es un video me imagino que más abajo o más o por ahí ajá ese es el where eso está bien pero en esa unidad debe haber tarea de where o material didático de where ahí en ese cuadro en esa capa ¿no? ¿todo eso es where? sí debe ser where porque consultas programas y where y ahí está la tarea no no dejan tareas hacemos ejercicios en las mismas clases durante la clase ah ok a ver actividad de laboratorio que me imagino que ya han de ser los ejemplos ¿eso ya lo viste? a ver aquí está mira algo así ándale a ver si quieres pásamelo ¿me lo puedes pasar al Discord? para que lo pueda abrir yo de mi lado agárselo estás enfermo ¿verdad? sí ojalá te alivies pronto ¿listo? ¿se llegó? a ver dale enviar enter ok déjame checar ya me llegó según vamos a bajarlo en descargas vamos a ponerlo aquí al ladito ok revise junto al docente el ejemplo de aplicación para que luego pueda resolver el caso de aplicación o propuesto ajá a ver es un select products tomando como referencia la base de datos Norwin ajá a ver ¿qué hace ahí? sentencia cláusula select normal con tres columnas estoy viendo el documento luego un select con una columna como producto y cantidad unitaria ajá con products y ahí está utilizando aliases para las tablas y ya por medio de la cláusula hola acompañar el carácter asterisco se pueden extraer todas las columnas que forman parte de una tabla una versión abreviada sería simplemente colocar asterisco sin necesidad de que esté acompañado hola hola asterisco ok fíjate que yo nunca he usado esa cláusula ajá se pueden hacer todas las columnas que fueron parte de una tabla ok si nosotros leemos algunas columnas de una tabla en particular y deseamos que nos muestre registros no repetidos podemos usar la cláusula distinct eso también ajá select distinct más abajo en 4 para poder concatenar las cadenas la función format se puede solucionar la cláusula where ahí está en la cláusula hay un ejercicio de where este yo supongo que ya viste todo lo demás entonces ¿no? la función format debió haber sido el tema justo antes del where ¿cuál? from la cláusula format estoy en el documento de texto en el punto número 5 ¿eso ya lo hiciste? no pero creo que el segundo es para hacer fechas nomás pues sí se usa para fechas creo que hace otras cosas pero no me acuerdo y ahorita estás en el where ajá con between esto para estudiar y listo pregunta de todo eso ¿qué has hecho? el select el from ya te dije también entonces nos hemos salteado en olivar y lo que vamos a hacer ahora de join pues ahora si estamos en where entonces ahorita están en el where ok si mañana empezando where mañana empieza en where ok ajá mañana mañana sobre el curso mañana entre yo me imagino que te van a preguntar todos estos casos de uso digamos los puntitos estos el 1 ejemplos de aplicación format yo creo que es el más el más complicado porque pues sí es mucho código nada más por eso pero realmente no ha estado difícil el where si se puede poner algo sintaxi de format perdón el de format de qué trata exactamente ya lo hiciste ¿no? no 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 pues siquiera lo vemos pero se utiliza para cuando tú creas un campo de tipo este daytime por ejemplo o sea que guardas una fecha y una hora este y tú haces una consulta para mostrar esa fecha te lo va a mostrar en un formato específico de SQL Server te va a mostrar la fecha la hora en un formato que se llama ISO creo que es primero la fecha empezando por el año luego el mes luego el día y luego la hora minutos segundos y milisegundos y este es el formato es para fechas sí ahora la función format tú la vas a ocupar porque obviamente vas a decir bueno yo sí quiero tener la fecha de este registro o de esta línea en la base de datos en la tabla pero no quiero que me lo den ese formato todo feo o sea en ese formato todo irreconocible que no voy a saber ni qué yo quiero que me lo ponga que te gusta a mí lo que me interesa es la pura fecha digamos por ejemplo y no quiero que me dé año primero luego mes y luego día eso es confuso entonces yo quisiera que me lo diera en día mes y luego el año por así decirlo si quieres hacemos ejemplos de eso porque hacemos web y eso de format y por el momento sería así pues para avanzar poco a poco y estudiar más eso porque si ampliamos más esta vez me huele sí yo creo que sí vamos a tener que hacer este el between el punto 7 y el 8 porque esos operadores and or y not si son parte de se utilizan dentro de la cláusula where y si son importantes luego la cláusula order by creo que ya la vimos indirectamente con lo de los joins pero igual la vemos sí mira vamos vamos en este documento del primero al último ok este yo vi que mira vamos en el punto número 1 ya viste eso creo que va a servir para que calientes motores vamos a ponerte en pantalla completa ándale ahora sí este estamos en el punto 1 del documento este vamos a empezar haciendo una consulta celed asterisco a la tabla products para empezar ¿no? para ir calentando motorcitos celed asterisco norway de la de la tabla products ah products ¿por qué no ocurrió? listo tenemos esto no no adivines lee el mensaje ándale perfecto bien ya te acordaste del from bien ya salgo ya salgo el nombre está bien para que mira si quieres ponlo como como lo tenías el nombre puede ser así el nombre que tienes ahorita es el nombre no calificado se le dice en inglés not not qualify es válido en este contexto el detalle viene cuando ocupas este diferente si ocupas un una tabla que se llama igual que viene de otro esquema ah con razón esto entonces exacto entonces se vuelve ambiguo si tienes dos tablas pero una tabla viene de de norway y otra viene de southway digamos de otro esquema ¿no? este si pasa eso products de norway se llama igual que products de southwind o sea de lo mismo pero del sur entonces ahí ya necesitas para diferenciarlos usar el nombre completamente calificado que es el nombre del esquema y luego punto y luego el nombre de la tabla y en el caso de sql server lo puedes encerrar en brackets para señalar que eso es un objeto de base datos ¿no? entonces por eso vas a ver por eso cuando arrastras y ves que lo pones ahí te encierra en brackets los nombres del esquema y los nombres de las tablas ¿no? pero bueno así está bien esa es una ¿no? aquí en el primer ejemplo dice que solo me interesa las ahí me está mostrando todas las columnas pero ahí solamente ¿cómo le haríamos para nada más poner el product ID quantity per unit y unit price product ID ¿cuál me dijiste? quantity per unit este este también ajá y unit price esos dos ¿no? esos dos y unit price el tercero unit price es el que está a la derecha de quantity per unit ajá este yo pensaba así seleccioname de la tabla product ¿dónde? está product no creo que ahí ya te fuiste por otro lado todavía no estamos en el web este nada más en esa consulta que tienes arriba me está mostrando todas las columnas ¿qué tienes que cambiar para que solamente me muestre product ID quantity per unit y unit price? select from con product ¿no? pruébalo con web también creo que se filtra ahí te puede salir no ahorita todavía no estamos en los filtros solamente quiero ver tres ahí me está mostrando todas las columnas ¿qué necesito hacer para que solamente me muestre estamos en columna el web es para filtrar registros o sea líneas ahí está si quiero nada más ver la columna product ID ¿qué tengo que cambiar ahí? product ID punto coma eh ¿cuánto y está bien? no ahí ya estás ya estás bien confundido mira en de lo que va a la derecha de from tiene que ser una tabla para empezar ¿no? from products está bien este después de la palabra select va la lista de columnas es ahí donde tienes que poner las columnas que te interesan si pones asterisco quiere decir que quiero ver todas las columnas pero si quiero ver columnas específicas hago una lista con los nombres de las columnas separadas por comas empezando de select ¿no? sí product product id punto coma no no es punto y coma es coma ahí nada más ya tiene rato que no tocas SQL ya me di cuenta sí me confundas siempre con las comas sí no no pero ya ya eso ya ya tienes ya ahorita ya deberías tener práctica porque estas son consultas simples pero bueno no hay problema ahorita te vamos a dar práctica este y unit price era el último enterprise no te está recomendando nada porque tienes el asterisco y el from y no tienes este tabla en el from entonces por eso no te dice pero está bien tú sigue escribiendo vas bien ok ok listo le daría entonces córrelo a ver que te dice te marca varios errores tienes ahí dos el from ajá en el from ¿de qué tabla? products ajá y ahora ya tienes nada más un error sí hay algo incorrecto ahí este ya no puedes tener el asterisco ahí porque incluso ni siquiera tienes la coma después de quantity per unit ándale y ahora sí ya puedes también se puede hacer eso que pongas coma y luego asterisco y lo que eso hace es que aparte de las columnas que tú elegiste también te va a volver a mostrar todas las columnas de la tabla ándale mira si lo pones así dos tablas no ahorita tienes una tabla las primeras tres columnas son las que tú escribiste a mano y luego te va a volver a poner todas las tablas en la todas las columnas de la tabla ya viste si te fijas product ID te lo va a poner dos veces igual como unit price y quantity per unit porque el asterisco lo que hace es va a tomar todas las columnas de una tabla y te las va a poner en tu resultado entonces si tú quitas el asterisco y la coma ándale ya nada más te muestra las tres columnas que tú escribiste allá arriba entonces yo te recomiendo que para que no te confundas sepárate en líneas diferentes la cláusula select de la cláusula from porque sería select y tu lista de columnas si quieres si porque si no te vas a confundir mucho si te estás confundiendo ándale ahí está bien mira ya viste ahora este vamos a ver ahí en el ejercicio se ve lo de aliases con esa mira cópiate esa ya viste en el c pero ya lo estás viendo ahí o no lo puedes elegir no que no lo puedo coger no lo puedo seleccionar ah pues yo creo que igual ya está bien porque así ya lo tienes que escribir y así si lo aprendes mira ahora la esa es la primera consulta ¿no? con con esa consulta si quieres pone un comentario arribita de eso este mira vete ándale ahí ahí pone un comentario que diga algo así como mostrar bueno no porque eso es muy genérico mostrar este columnas específicas y ya eso se utiliza en la cláusula select en vez de poner asterisco pones las columnas que realmente te importan ver ¿te explicó? asterisco cuando están todas y solo como como asterisco después de select es todas las columnas de la tabla si tienes un join necesitas poner el nombre de la tabla primero y luego punto y luego asterisco pero ahorita no es el caso ¿no? ahora veo que en el siguiente veo que en el siguiente ejemplo está haciendo la misma consulta que tú tienes pero está usando aliases mira cópiate la consulta que hiciste ¿cuál es la primera? sí estamos en el código ¿ya viste? sí estoy acá pues no en el código o sea donde estás programando ahí ya cópiate esa última y pégala abajo porque sobre esa vas a trabajar ahorita toda esa línea última toda la consulta cópiate toda la consulta ándale y pégala allá abajo porque el siguiente es una extensión de eso ándale ahí pégalo sí ahora ahí lo que yo veo que está haciendo es agregar aliases los aliases es ponerle nombres que tú creas a las columnas a las tablas ¿no? sí vamos a poner el nombre en el nombre exacto aquí yo te pediría antes que nada para evitar confusiones porque creo que si te vas a confundir es poner cada nombre de columna en una línea diferente product ID que esté en una línea unit price que esté en una línea quantity per unit que esté en una línea o sea nada más formatealo pues para que cada nombre de columna esté en una línea ¿qué pasó? ok lo escribo ¿no? pues product o sea ya lo tienes le escribo un nombre ya lo es no tranquilo nada más ya tienes escrito todo en la consulta nada más lo que necesitas hacer ahí es ponlo cada uno de esos en su propia línea ándale que cada nombre de columna sea una línea ya te hiciste volar ok bueno vas bien vas bien a ver dale sí ándale ahí vas vas bien vas bien producto producto ahí ándale le puso como producto ahí va producto y una coma porque es la primera columna abajo unit price va a ser conocido como precio ajá y quantity per unit va a ser conocido como description como quantity per unit cantidad unitaria unit price es precio unitario en quantity per unit es cantidad guión bajo unitaria guión es cantidad guión bajo unitaria listo ajá y ese ya ese ya no lleva coma porque ya no ya no va nada después de eso la coma solamente la vas a ocupar si vas a agregar después de la coma una columna nueva pero si la agregas en la última línea y no pones nada eso te genera un error ándale córrelo a ver ahora lo que cambió aquí es el nombre de las columnas ajá ya viste ahora en products lo único que veo que hizo fue en esa misma consulta en la cláusula from veo que puso products espacio productos sí este aunque no usa no usa el alias pero mira vamos a hacerlo de todas formas de bórrate el punto y la coma sí ponlo ponle quítate el punto y el coma no no tanto nada más el punto y la coma todo eso estaba bien sí y ahora pon un espacio ya y puedes poner ahí espacios secas o le vamos a poner as espacio y ahora sí el nombre del del alias pero yo creo que le vamos a poner p la letra p y ya listo y ya ese va a ser el nombre de la tabla ese va a ser el nuevo nombre la tabla el alias de la tabla exacto y ya le pones punto y coma y aquí se va a cambiar no ahí no ahí lo que estás haciendo en tu consulta es que en esa consulta en particular en esto que tienes seleccionado cuando tú escribas p realmente estás diciendo dbo products ya viste la consulta no cambió sí ah yo pensé que sé que lo van a hacer con alias pero pensé que aquí iba a cambiar también no un alias un alias es un apodo si a ti te dicen un apodo en la escuela cambia tu nombre a eso no no así es basado no exacto si tú vas a la consulta sí si tú vas al registro si vas al registro civil tu acta de nacimiento no va a decir el nopal que sea tu apodo o sea no si alguien te pone un alias solamente es ahí ah pues funciona aquí lo mismo el alias solamente existe durante esta consulta no afecta los nombres reales y sirve para este query ajá para este query aunque aquí no se utiliza lo podemos usar por ejemplo si te vas al abajo de la de select dice product ID as product ya viste eso lo voy a cambiar a P no porque ya estás adivinando no estás pensando estás adivinando no mira te digo porque P porque tal vez es el nombre pues ya lo voy a cambiar el P porque es el nombre del producto ese es el nombre del alias ah no no este es el alias ese es el alias esto sería para acá pero no product el alias P es el alias de quien de la tabla product de best product o sea de la tabla en general exacto no están todas las todas las celdas y aquí hemos hecho un celer from para ver todas las tablas podría ponerlo acá o sea sí pero vamos a utilizar ese alias la letra P ya viste en la consulta como P es el nombre de la tabla entonces lo puedes utilizar para especificar los campos en el select si tú pones el nombre de la tabla punto y el nombre de una columna puedes este agregar columnas que pertenecen a esa tabla como en esta consulta solo hay una tabla entonces si tú pones el nombre de una columna siempre va a ser de esa tabla ¿no? pero para probar en la línea 2 de esa consulta donde dice product ID antes de product ID puedes poner P y punto acá esa es otra consulta no tiene nada que ver estamos en la focus estamos en la de abajo olvídate de las de arriba esa no tiene nada que ver ok para utilizar ese alias P en la segunda línea de esta consulta donde dice product ID as producto vete al inicio de esa línea ¿ya viste? este es el nombre de la columna ¿no? sí ahora para saber de qué tabla viene o tú puedes decir ¿sabes qué? quiero el product ID pero de esta tabla para eso es al mero inicio de esa línea le pones P y luego un punto y luego seguido del nombre de la columna que sería product ID entonces sería P punto ahí P y punto y ya de hecho si te fijas te recomienda los nombres de las columnas que hay en P tú cuando escribes P en esta consulta estás refiriéndote a la tabla products ¿ya viste? o sea todas las columnas que tiene ¿no? exacto de la tabla DBO products por eso te recomienda por eso te recomienda esas para eso se ocupan los alias de las tablas porque luego las tablas tienen nombres largos especialmente cuando los quieres usar en conjunto con los esquemas entonces por eso se crean los los aliases de las tablas mira ponle P punto y corre tu ándale ahí ponle P punto P punto y corre la consulta ¿ah si es lo mismo? es exactamente lo mismo exacto no tiene mucho sentido aquí porque solamente hay una tabla en tu consulta pero si haces joins con más de dos tablas digamos tres, cuatro o cinco tablas como que se va a ver muy va a ser muy difícil de leer si tienes que poner DBO punto products punto product ID DBO punto customers punto customer ID DBO punto orders punto order ID ¿se explicó? entonces es más fácil o es más abreviado darle un alias a la tabla y utilizar ese alias en vez de escribir la tabla completa para eso se utiliza exacto entonces para eso esos son alias pero obviamente ahí el alias de la tabla no puede ir entre doble entre comillas simples pero los aliases de de las columnas si pueden ir si quieres encierra un alias de una columna entre comillas simples para que veas que es lo mismo aquí pues sí ya viste pero ahora intentas hacer lo mismo con el alias de la tabla products y te marca un error sí entonces sí esa es una diferencia ¿no? entonces nada más puedes hacer con comillas simples en las columnas y las tablas pues no llevan comillas ajá y eso es importante más adelante cuando veas joins ok bueno el tercer ejemplo vamos a ver qué es es p category id produce p category sí ok está haciendo una consulta de dos tablas este pero se ve raro vamos a hacerla a ver bájate mira si quieres ponle un comentario a esa que diga este uso de aliases aliases o algo así ajá adios ándale ahora si te creas otra ajá la tercera tabla el tercer el tercer el tercer ejemplo este ya ocupa dos tablas vamos a vamos a transcribirla así como pero no es un join dos tablas te va a mostrar datos de dos tablas pero no están unidas con un join mira dale se lee despacio p punto category id mira si quieres antes de poner la lista de columnas bájate una línea abajo del select y pon la cláusula from para darle las tablas de una vez y ya te de recomendaciones de columnas entonces ponle from espacio product asp y coma categories asc aquí mismo no si si product y ponle un alias que sea la letra p no pero regresate ponle un alias que sea la letra p as las tablas no pueden ir con comillas simples los alias es lo que acabamos de discutir ándale ahí ahora sí coma y categories asc ponle una c letra c como un alias a categories mira ya te lo recomiendo categories y a ese pone el alias c ahora sí empieza a poner arriba este la primera columna es p punto category edi ya viste como ya tienes una cláusula from ya te recomienda las columnas y ahí y de c category name y ahora y ahora sí aquí no le pone el as no no porque es opcional yo recomiendo que se ponga porque mucha gente se confunde en especial los novatos entonces si no ven el as y ven una letrita ahí volando sola como que no la ven ¿sí me explico? pero si le pones el as ya es más obvio que eso la letra p que está volando ahí solita es el alias de la tabla productos mira córrete esa consulta para ver qué hace sí pero es completamente opcional yo creo que ya cuando te sientas seguro de lo que estás haciendo este ya vas a dejar los arras ajá pero yo creo que si ahorita te estás confundiendo con consultas simples este pues ya síguelo usando pero pues no pasa nada todo con la práctica mira ahora ahí qué está haciendo categorías tablas dos columnas categoría id y y son d sí dos columnas te está mostrando dos columnas una después de la otra ¿ya viste? sí porque no hemos puesto un nombre primero este y después este ajá déjame ver si ahí explica qué hace ajá se puede decir alias en ambos eso es un producto cartesiano podría decirse porque todos los este ¿cómo se llama? mira bájate tantito deja esa consulta ahí y hazle un celed asterisco a products y un celed asterisco a a categories ¿se explicó? ándale ya se le da asterisco from products sí products ajá y lo mismo pero categories y ya las corres mira ya viste que tienes dos tablas diferentes ¿ya viste? y chécate el valor de product ID en la primera en el primer renglón es uno ¿ya viste? y y el la otra columna category name ¿cómo se llama? bebidas ¿no? en la segunda tabla no estás bien arriba en la primera tabla ya estás bien en la primera línea de la segunda tabla category name que es lo que estabas importando en la segunda tabla porque ahí no vas a encontrar esta esa esa es la columna category name el primer valor dice bebidas en inglés ¿ya viste? o sea beverages a ver sí estoy entendiendo son dos tablas que se están uniendo nada más ¿no? bueno ahí lo pone nomás se está apuntando no se está uniendo sí aquí las estás viendo por separado y estás viendo todas las columnas ¿ya viste? entonces lo que hace la consulta de arriba es nada más estás consultando todos los registros de ambas tablas pero nada más te estás jalando la columna category ID de la primera y category name de la segunda y lo que está haciendo y lo que está haciendo es ponerlas lado a lado mira vuelve a correr este la consulta de arriba ándale para que veas a qué me refiero ¿ya viste? sí entonces si te fijas probablemente vas a ver category ID repetida hasta arriba ¿ya viste? son 600 600 sí ahí está si te fijas este category ID aparece dos veces ¿no? este en este caso no es muy útil esa consulta porque no hay una cláusula where un join que haga que eso tenga sentido lo único que está haciendo ahí es por cada este ID de category ID va a haber un registro también de category name si no tienen el mismo tamaño este se repiten los valores pero pues volvemos a lo mismo esta consulta como que no tiene mucho sentido pero pues está anyway ya ajá lo único rescatable de esa consulta es que ya estás ocupando los aliases de tablas ¿ya viste? porque como creo que es eso güey creo que ese es el punto en seleccionando dos tablas ya le pusiste los aliases a la tabla productos que es P y categorías es C ¿ya viste? sí es ponerle columna que sea más sencillo ajá o sea nada más creó los aliases de esas dos tablas y no hay un join porque eso no es lo importante lo importante es que ya puedes utilizar en los nombres de las columnas los aliases ¿ya viste? por eso lo pusieron o sea ahí dice P punto category en la consulta en la consulta seleccionando dos tablas estos dos ajá esos son los alias pero lo importante está después del select ¿ya viste? la primera columna es no esas son las columnas las tablas están abajo lo que va después de select son las columnas lo que va después del front son las tablas porque front significa en inglés de donde eres y select pues como el nombre dice más o menos es seleccionar dame las columnas category id y category name de las tablas products y categories productos y categories primero serían las las el nombre de las columnas y las tablas del front ajá esa es la estructura de de un select exacto ahora como no tiene join ni nada este el resultado realmente va a salir raro pero no importa ese ejemplo existe para que tú sepas cómo ponerle un alias a una tabla y usarlo en una columna ya viste porque la primera columna se llama category id pero con el alias tú ya sabes que viene de la tabla productos esa esa columna de category id viene de products y eso lo sabes porque antes del nombre de la columna dice p punto hay un p punto y p es el alias de la tabla products ¿se lo explicó? sí sí entonces category id viene de products y category name viene de categories sí y para eso se utilizan los alias de tablas para poder hacer que si hay una columna que existe en las dos tablas entonces va a resultar un error de ambigüedad porque va a decir bueno suponiendo que category id esté en las dos tablas y tú la dejes sin alias SQL Server te va a decir bueno como las dos tablas tienen una columna que se llama igual yo no sé a cuál te refieres y ese error se soluciona poniendo o el nombre de la tabla con un punto antes de la columna o poniendo el nombre del alias con un punto antes de la columna o sea poniéndole el alias o poniéndole el nombre de la de la tabla antes de una columna porque si no no vas a ver a qué categoría id te estás refiriendo si el de products o el de categorías suponiendo que se llamen igual las columnas ese es uno la la cláusula all pues si te fijas ya puedes ponerlo ahí en las en la última en ese celed asterisco from categories que tienes ahí le puedes poner la palabra all antes del asterisco ándale ahí all eso significa todo en inglés y córrelo así como está corre esa línea para que veas qué hace ya viste dice que lo único que hace yo no yo no he usado esa cláusula pero dice que extrae todas las columnas que forman parte de una tabla y la versión abreviada es nada más este asterisco entonces yo por eso nunca la he usado o sea ni sabía que existía hasta ahorita igual y significa otra cosa el all ajá pero la versión abreviada es asterisco que es lo que todos usamos entonces yo no no le veo el chiste pues pero pues ahí lo veo yo en tu documento bueno ese fue el punto 2 el punto 3 dice si nosotros leemos algunas columnas de una tabla en particular y deseamos que nos muestre los registros no repetidos podemos hacer uso de la cláusula distinct ok mira vamos a hacer abajo de eso una nueva consulta y eso sería select mira select y abajo pones from para poner la tabla select y abajo pon from from y la tabla se llama employees o empleados así ahí ahí está ándale ahora arriba las columnas que vas a poner son title y city o sea título y ciudad ajá coma city y city ahora corre eso ya viste de la tabla employee la columna título y ciudad exacto si te fijas algunos de esos se pueden repetir porque realmente es una tabla de empleados entonces te falta ahí el nombre el apellido y lo que tú quieras aunque no se ven si tú ves registros repetidos es porque hay dos o más empleados en la misma ciudad y con el mismo título tal vez ¿se explicó? si no si si ahora aquí te dice vamos a identificar a ver cuáles son ser representative Seattle vicepresidente ventas sería puede que sea los mira hay unos las 6 y las 7 están repetidos ya viste si no 6 y 7 en vamos en título y city si dice ser representative y la 9 ándale la 9 también tienes razón ya viste entonces esos están repetidos pero no porque estén repetidos si quieres ponte una coma después de city para que veas por qué qué pasa por qué pasa eso arriba en las columnas pon coma y debe haber una columna que se llame nombre o algo así a ver ponla name o nombre o name si es que no no sé esa tabla qué columnas tenga o con un nombre mejor nombre no pero tiene que o mira pon employees punto ándale o ponle una ponle un alias a empleados ponle un alias que sea la letra e y punto y coma y ahora sí arriba pero o sea es lo mismo no ha cambiado nada después de city pon una coma y vamos a agregar otra columna pon e punto y ya te debe recomendar columnas ya viste ahora para que me recomiende no tengo que poner así ejecutar para que ya funcione o solo va a estar con agregable creo que como no tenía punto y coma tal vez por eso pero no estoy seguro entonces ponle por eso dice de frente y lo puse ejecutar para que me saliera sí entonces a ver borra y vuelve a poner el punto para que te vuelva ándale ya está ya está o sea para que te vuelva a recomendar ándale ya pon nombre búscate el que sea nombre pierce name se llama ya lo vi primer nombre este y ahora sí córrelo ahí ya agregaste como que ahora sí córrelo ahí está si te fijas el 6, 7 y 9 se repiten pero no porque se repitan sino porque son diferentes personas que tienen el mismo rango el mismo trabajo el mismo título perdón pero y están en la misma ciudad ya viste pero son personas diferentes como esta es una tabla de empleados son personas diferentes ya viste por eso por eso ves registros repetidos bueno ahora nada más era para que vieras por qué se repiten ahora sí quita first name para que ya no salga se vi si o sea ya quita la última coma también porque ya no hay nada ahí ya está ahora ahí se están repitiendo los títulos y las ciudades si tú después de la palabra select pones la palabra distinct lo que va a hacer es que solamente te va a mostrar los registros únicos o sea no te va a poner repetidos ya viste entonces no te va a poner ninguna combinación repetida de título y ciudad ya viste para eso sirve y si te fijas aquí ya tienes todos los títulos y las ciudades donde están esos títulos entonces tú ya sabes que en Seattle tienes un Inside Sales Coordinator que en Londres tienes un Self Manager y así y tienes representantes de ventas en Kirland Londres y Redmond y Seattle y en Tacoma tienes al Vicepresidente de Ventas ya viste si si entiendí pero y los otros que ya salen también lo dejaron afuera sí si tú agregas el campo de nombre del First Name de nuevo lo que pasaría ahí es como ya hay una columna extra que tiene información diferente y son nombres diferentes para cada empleado entonces Select Distinct y el Select sin el Distinct son lo mismo porque ya el nombre ya los diferencia entre ellos el Select Distinct lo ocupas cuando tienes registros repetidos con la consulta que hiciste ¿no? y te sirve como para hacer como un cataloguito es como es para distinguir es como como dice pues catálogo y para describir que cuántas descripciones hay de cada y que no se repita o sea qué tipos sí lo que hace Distinct lo que hace lo que hace Distinct es que te va a mostrar en el dataset o sea en la tabla que te da el resultado o Resolve Set también se le llama todos los registros pero sin registros repetidos ¿te explico? si tú tienes todos los registros que hay pues ¿no? sí si tú tienes aquí dos campos nada más si una combinación de valores se repite ya no lo vas a ver con Distinct ¿te explico? sí o sea si tú le quitas el Distinct y en estas dos columnas hay una combinación que se repite y no la quieres le pones Distinct si le quitas Distinct se ven repetidos los valores ¿no? ¿por qué? porque hay varias de ambas columnas exacto si hay representantes de ventas en una en la misma ciudad y tienes varios entonces ahí se va a repetir representante de ventas en Londres en Londres digamos ¿no? y se va a arrepentir varias veces si es que en Londres tienes varios representantes de ventas por eso se le pone el Distinct digo no pues yo nada más quiero que me dé todas las combinaciones que hay ahorita de título y ciudad pero si hay más de una persona que tenga el mismo título que otra en la misma ciudad pues no me interesa ponerlo o sea no quiero que se repita eso pues esto Distinct te ayuda mucho para sacar así como listas de catálogos en bases de datos digamos ¿no? o sea te interesa sacar la lista de de títulos y en qué ciudades están ¿no? en este caso bueno Distinct lo que hace es que solamente te muestra los registros pero no te pone repetidos ¿se me explico? si hay dos registros o dos líneas que tienen los mismos datos este las va como que agrupar y nada más te va a mostrar una ¿se me explico? porque si hay cien personas que son representantes de ventas y están en Londres y no van a aparecer cien veces porque eso no solamente va a salir uno o sea no tiene caso poner cien veces la misma cosa ¿no? para eso sirve cierto solo uno nomás sí ajá y nos pasamos al cuatro aquí están concatenando cosas concatenar en programación significa unir cadenas ¿no? por medio del carácter más otra forma es con la función concat ok mira vamos a hacerlo por pasitos porque eso puede que sea confuso vete a hacer otra consulta no te seleque ajá y pon pon un comentario primero porque ahí ándale pero eh mmm mmm ándale es un poco básico pero ya se puede entender sí, está bien ándale a ese también ponle concatenación concatenación coma ajá y le pones coma es unir cadenas o sea unir cadenas de caracteres o como le llames tú listo ándale ándale vamos a empezar así despacito mira ahí pone un select from employees otra vez abajo ponte abajo y pon from employees listo listo ok y en la ponle punto y coma al final para que te dé recomendaciones ajá para que sepa que es el final de la consulta y ahí ya te deberían empezar a salir vamos a poner first name o primer nombre en inglés es fi a ver first ahí está ahí está sí y corre eso para que veas qué onda eso no va a ser en la columna de free day de la tabla de employees exacto ahora es muy probable que cuando tú hagas consultas para algunos reportes te interese que en una sola columna es raro pero puede pasar puede que te pidan que en una sola columna pongas el nombre completo porque aquí tenemos first name y last name ¿me explico? ¿as como un alias? no porque los alias son para cambiar el nombre de las columnas y las y las tablas lo que hace concatenar es si tú tienes dos palabras las une ¿te explicó? ahí pone las sí entonces digamos que para hacerlo simple ahorita junto a first name vas a poner un signo de más ese es el símbolo de concatenación ahora ponlo en un espacio para que no te confundas y entre comillas simples pon hola la palabra hola entre comillas simples y antes de la h pon un espacio para que se separe ¿antes de la h? antes de la h pon un espacio ándale y al final y después de la pon un punto para que veas que se acaba la frase pues ándale ahora ya no pongas otro más porque ya no vas a concatenar nada y ahora corre eso ya viste lo que hizo agregué una palabra más pues nada me resultó todo ¿ya viste lo que hizo? agregó hola ándale pero lee los datos dale Nixon cuídate buenas noches hola no te preocupes descansa ahora eso es concatenación si te fijas está combinando el campo first name y lo está concatenando o uniendo con la palabra hola con la frase hola punto espacio hola punto ¿ya viste? y de hecho si te fijas como eso no es una columna no te pone un nombre dice que la columna no tiene nombre si te fijas abajo ahí dice no column name entonces para ponerle un nombre le vamos si quieres le ponemos ahí este as espacio y ponle ahí nombre completo entre comillas simple porque como tiene espacio pues no puedes poner espacio si no va en medio de comillas simples comillas simples y lo pongo si y pon nombre completo bueno ya no necesitas guión bajo porque si encierras entre comillas simples ya puedes usar espacios en los nombres y ya si te explico ya viste porque es un texto ¿eh? ahora eso le pone un nombre a la columna si te fijas ahora la columna dice nombre completo ¿ya viste? sí ahora vas a borrar la cadena hola o sea bórrate la palabra hola pues con las comillas incluyendo todas las comillas todo eso ándale también esas comillas ándale ahora ahí vamos a poner last name que es otra columna ahí mismo ahí estás bien pon last name ahí está ahí ya salió y espacio haz porque ya se borró ándale y vuélvalo a correr ¿qué hizo ahí? le dio el todo el nombre completo sí pero léelo bien si te fijas está poniendo muy pegado punto sí sí porque lo que hace el símbolo de concatenación te lo comillas ajá lo que hace concatenación es juntar el nombre el first name con el last name y eso es lo que hace o sea no te va a hacer el favor de poner un espacio entre las palabras o sea él te está obedeciendo te dice ¿sabes qué? aquí está el primer nombre aquí está el último nombre los pego y así te queda ¿se me explicó? ¿ya viste? eso se llama concatenación puedes concatenar campos que sean de tipo varchar o sea texto no puedes concatenar creo no puedes concatenar este números porque tendrías que convertirlos a varchar primero ¿no? tipo código no texto sí tiene que ser texto concatenar solo pasa en texto ahora para que el nombre completo se vea bien porque si te fijas es una sola palabra todo pegado entonces ¿qué tenemos que hacer? ah pues aquí es donde entre last name y first name hay que concatenar un espacio en blanco entonces si te fijas después del signo de más pon otro espacio y ahí pones el el espacio ándale perfecto ya ya le agarraste la onda y lo corres creo si no y aquí estás concatenando tres cosas el campo first name el espacio en blanco y el campo last name son tres cosas exacto y le estás combinando con el alias les estás a todo eso a esa concatenación de tres cosas no son tres campos solitos todo eso cuenta como una sola columna no está en diferentes columnas y a todo eso le pusiste un alias es una sola columna nada más tú uní o no exacto es una sola columna que se compone de tres columnas pegadas que la primera es first name la segunda columna sería el espacio en blanco y la tercera es el last name y eso va a pasar para todos los registros de la tabla ya viste si te fijas esa esa columna se llama nombre completo y es Nancy DeVol y así ya viste sí ahí ahí ya tienes una nueva columna esa columna no existe en la tabla y no necesita existir en la tabla porque es un resultado de poner dos cosas juntas a esto se le conoce como campo calculado porque es un en una consulta un campo calculado es una columna o un campo que está en tu consulta pero si te fijas tú haces una consulta a la tabla empleados tú no vas a ver una columna llamada nombre completo no existe o sea tú la calculas en vivo en la consulta y por eso te sale ahí eso eso lo estoy consultando nomás ajá o sea tú estás creando un campo calculado que se va a llamar nombre completo y por eso aparece pero si tú buscas nombre completo como una columna en la tabla no la vas a encontrar porque no existe como tal o sea tú la acabas de crear ahorita una consulta no más es como una consulta ajá sí ahora los campos calculados son muy útiles porque eso quiere decir que puedes crear información nueva a partir de los pedazos que ya tienes ¿no? pero bueno eso es concatenar unir textos unir textos con más puede ser ahora hay otra forma de hacer la concatenación que es a través ajá es con la función con cat mira la vamos a hacer otra vez lo agrego nomás pues pero más fácil creo que es con lo que estamos si quieres si quieres cópiate la consulta y lo pegas abajo y para que no pierdas lo de arriba ándale y ya lo lo pegas abajo ahora sí ¿cuál es la diferencia? mira bórrate toda la hasta la palabra haz antes de haz ahí borra todo eso ¿todo esto? sí ándale concat déjalo porque eso lo vas a ocupar ahorita bueno ya ya lo borraste este pon concat abre y cierras paréntesis y ahora eso es una función tú le vas a pasar una lista de palabras de de palabras o sea texto o nombres de columnas que sean texto y te lo va a concatenar tiene que estar separado por comas en el ejemplo te ponen first name por ejemplo mira pon first name dentro de los paréntesis y córrelo o sea no pongas otra cosa nada más first name y ahora córrelo de hecho se está poniendo error porque creo que tienes que tener dos a ver a ver sí requiere dos argumentos un argumento es un valor que se le pasa a una función la función en este caso es concat y tienes un argumento first name ponle otro que sería el espacio en blanco sería coma espacio coma y entre comillas simples el espacio en blanco ándale ahora ya tienes dos argumentos ya ya no le pongas eso así no más ¿no? sí ahora sí ahora córrelo y ya te tiene que poner first name y espacio el espacio no se ve porque obviamente está en blanco ¿no? pero pero ahí está ¿ya viste? ahora sí pon una coma y pon last name o sea al final de la lista de argumentos ándale ahí y ahí está el last name listo ¿ya viste? y es lo mismo pero esto es a través de una función que se llama concatenación concat ¿ya viste? los dos son equivalentes pero hay algunas si es algo pequeño la de arriba ¿no? pero si es una concatenación de más de tres cosas yo creo que la de abajo la 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 nada más que la de abajo es más útil cuando son muchos ¿no? porque es una sola lista separada por comas y se acabó pero la de arriba como que se entiende mejor porque el más y no necesitas llamar a una función y ya ¿no? ok, eso es este la función concatenar es unir cadenas de caracteres o varchars pues ¿no? o sea palabras escritas texto, ahora vamos al 5, la función format, híjole se saltaron la forma directo wey, esa sí está compleja, para que la aprendas pero realmente no es así como que wow mira vamos a hacer una nueva consulta ahí pone un comentario que diga función format coma fechas ajá, format fechas y ahora sí escribe abajo select ponle select y abajo ponle from employees anda lista, mira employees listo punto y coma ahí está, ahora sí arriba ya te tiene que empezar a poner las recomendaciones vas a poner nada más el campo hire date que es h-i-r-e date hire date ahí está cállate y ya córrelo para que veas que hace esa es fecha de contratación ¿qué te está mostrando? la fecha nada más si te fijas este te está dando la fecha y la hora está todo en 0 bienvenido Justin 720 qué tal qué bueno que estás aprendiendo la hora está todo en 0000 Si te fijas está en 0000. Eso todavía es una fecha. La hora 00000 es medianoche. Es medianoche. El segundo que llega a la medianoche cambia al día siguiente. Una fecha en la computadora. Y en los relojes en todos lados. O sea, cuando llega la hora 0, minuto 0, segundo 0, milisegundo 0. Y es el inicio del siguiente día. Digamos. Eso es importante. Entonces, ese campo tiene dos pedacitos de información. Es un campo de tipo fecha daytime. Se llama oficialmente. Es tipo daytime. Y te guarda los dos componentes. La fecha y la hora. Aunque la hora siempre va a ser medianoche. ¿Ya viste? O lo que es lo mismo. El instante donde empieza el día. Ahora, en la primera fecha, ¿qué fecha es? La primera fecha es del año. Ajá. Si te fijas. A ver, tú, ¿cuál? Léela. ¿Y qué fecha es? 1909 del... Del mayo del 1. Ok. Es el primero de mayo del 1992. ¿Ya viste? Entonces, a esto se le... Vamos a ver qué es el formato. El formato de esta fecha, como lo guarda SQL Server, así por defecto, sin que tú le muevas, es el año en cuatro dígitos, un guión medio, el mes con dos dígitos, un guión medio, el día con dos dígitos, un espacio, la hora con dos dígitos, dos puntos, los minutos con dos dígitos, dos puntos, segundos con dos dígitos, un punto, y los milisegundos con tres ceros. Ese se llama el formato ISO. ¿No? Ahora, tú como programador, así es, lo puedes leer y no hay tanto problema. Obviamente, cuando tú hagas una consulta, no te va a servir mucho dejarlo así a secas. ¿Te explico? O sea, dejarlo así, como que se va a ver mal, pues, en un reporte impreso. ¿Te explico? Sí. Entonces, para poder darle formato a esta fecha y, por ejemplo, nada más me interesa ciertas partes de la fecha, se invertó la función format. La función format te va a ayudar a que tú le des, por ejemplo, oye, pues sí, se ve la fecha, pero no podrías quitarle eso de los ceros porque, pues, ni dice nada para empezar. ¿No? Y lo único que me interesa es la fecha. Y yo quiero que sea el día, el mes y el año. ¿Se explico? Y en vez de esos guiones, ponlo con diagonal. Entonces, vamos a ver cómo funciona la función format. Mira, ahí vas bien, ¿eh? Vas bien. Cierra el paréntesis. ¿Chó? Ándale. Y entre paréntesis, el primer argumento que se tiene que meter, estamos entre los paréntesis. Ándale, ahí. El primer argumento va a ser la columna que vas a formatear. En este caso se llama higher date. Entonces, pones ahí higher date. Y tiene que ser una columna de tipo fecha o de tipo hora o de tipo fechillora, que en inglés aparecen como date, time o date time. Y también hay una que se llama timestamp. Ahora, con coma, ahí pusiste creo que punto y coma. Eso no va. Tienen que ser comas. Ah, no. Los argumentos de las funciones se separan con comas. Ahora, el segundo argumento es un texto con tu formato. Mira, pon entre comillas simples, D, D. D minúscula y D minúscula. Entre comillas simples. O sea, dos veces D. Ajá. Pon, abre, ándale, pon D, D y cierras. Ándale. Y ahora corre eso. ¿Y qué hizo? D, D. Esa es la versión de D, D, D del día, ¿no? Exacto. D, D es el día en dos dígitos. Ahora, lo que yo no veo que te hayan puesto aquí es de dónde mierda salió el código D, D y por qué da... Hay una tablita de eso también en el formato hizo. Déjame te la paso por el Discord. ¿Fight? Sí, sí, porque es una... SQL Server... Vamos a ver... Sí, porque eso es una... Aquí está, ya la encontré. Te voy a pasar la URL en el chat de Discord. No me gustó, pero bueno. Ahorita te voy a decir dónde es. Mira, ábrelo. Perfecto. Ábrete, ¿no? Sí. Ábrete, ¿no? Y... Ahora sí. Y bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate... Más, más, más. Más, más. Más, más. Ahí. Súbete tantito. ¿Ves esos puntos? Arriba, más, más, más. Ahí, más, más, más. Ahí, más, 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 más. Esos puntos, ahí. Ahí. Ahí está la lista, ¿ya viste? D, D, dice ahí en inglés que es el día del mes que empieza en cero uno y termina en treinta y uno. Con dos dígitos. ¿Ya viste? Ya. Donde dice, D, D, this day of month. This is day of month. Sí, empieza en cero uno y termina en treinta y uno. Con cero treinta y uno. Exacto. Cuatro Ds. ¿Eso qué es? Ese es el día de la semana, pero escrito tal cual. O sea, lunes, martes, miércoles. Si quieres, pruébalo. Vete al, a la consulta. ¿A eso, tío? Sí, también. ¿No quieres escribir otras dos Ds? Qué flojo eres. Ahí está. Lo terminaste, ya lo escribiste, ya lo escribiste. Ya, ya. Ahí está. ¿Ahora qué dice? Pero está en inglés. Viernes. Sí, porque... Lunes. Aunque bueno, supongo que está ahora en inglés. Está en inglés porque tu versión de SQL Server está en inglés. En español, sí. Tendrías que configurarlo y la verdad, yo no sé cómo hacer eso. Lo puedo investigar, pero no es fácil. No es de ahorita. Porque al fin y al cabo... Pero creo que es mejor en inglés porque al fin y al cabo la mayoría trabaja de ese modo. Pues sí, también. Pero mira, eso te da el día de la semana, pues. Si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. ¿Te explico? Eh... Y esa lista, yo diría que te la guardes en algún lado, porque este, pues sí es importante. Pero bueno. Eh... Ok. Ahora, si te regresas a la lista... Regérsate a la lista. Tantito. De aquí las que vamos a ocupar es DD, que ya la tienes. Eh... Eh... M-M mayúscula, si te fijas. M-M mayúscula, es el día, es el número del mes con dos dígitos. Sí. ¿Ya viste? Con dos M mayúsculas, es el número del mes con dos dígitos. Tres M's. ¿Listo? Entendido. Sí. Tres M's es el... Me está abriendo, supongo. Sí, es el mes, pero abreviado. O sea, enero, en inglés sería J-A-N, de January. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. Ahora, M-M-M-M, cuatro M mayúsculas, es el nombre del mes ya escrito completo. Eh... Y-Y, ese es el año en dos dígitos. Si estamos en el 2024, eh... Sería... Veinticuatro. Exacto. Cuatro Y minúsculas es el año en cuatro dígitos. O sea, ya como es 20-24 todo el año, ¿no? H minúscula con H minúscula es la hora que va de cero una horas a doce horas. O sea, en A-M-P-M, pues. Y H mayúscula y H mayúscula, o sea, dos H mayúsculas, es la hora, pero va de cero cero a veintitrés horas. O sea, en formato de veinticuatro horas, pues. ¿No? M minúscula dos veces es en los minutos de cero cero al cincuenta y nueve. Y SS son los segundos. Ah, los cincuenta y uno también, ¿no? Ajá, lo mismo con segundos. Y TT es imprimir AM o PM en la hora. D minúscula es para decir el día del mes, pero en el formato de que es el primero al treinta y uno en un solo dígito. Eso puede ser útil también por si no quieres poner dos dígitos para el día, ¿no? OS dice que muestra el formato de la fecha como mes, día y año. Ese es el formato gringo de mostrar fechas. Tiene su propio formato. Mes, día y año, ¿no? Ajá. Sí, los estadounidenses usan ese, ¿eh? Si trabajas para una empresa estadounidense, ese formato es el que utilizan para todo. Mi computadora del trabajo está formateada así por lo mismo. ¿No? Entonces, yo te recomiendo que copies esa tablita y la pongas en algún lado, en un archivo de texto o algo, güey. Porque sí te va a servir para formatear. Sí, aquí también está como un ejemplo. Ajá, ahí hay ejemplos. Ándale. Mira, si quieres, cópiate la URL de eso. O sea, la dirección de internet, pues. De la página. Ah, esto. Ándale. Y ponla como comentario en tu código. Allá arribita de forma. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ajá. Ándale. Ahí abajo, tal vez, en una línea nueva. Ahí, ándale, guión, guión, algo, y ya pones la URL y ya le das control clic y ya puedes acceder a ella, me parece. No sé si aquí sirve eso. Lo copias o lo pegas y ya sabes. Bueno, de ahí sacas la tabla de formatos. De ahí, de esa liga, sacas la tabla de formatos. Ahora. Formatos prácticamente entonces es con las fechas y tiempo nada más, ¿no? Ajá. Ahora, si nos regresamos al ejemplo de Word que tú estabas viendo. Por ahí quedó, no sé dónde. Ahí está. Creo que es ese. Ok. Si te fijas, estamos en el punto número 5. Estamos en el punto número 5. Si te fijas en la primera consulta ponen format hire date, coma, y el formato es día en minúsculas, mes en mayúsculas y año en cuatro dígitos. Entonces, pon ese formato para que veamos. Ahí en tu consulta. Ahí. Fecha pongo. Sí. Tienes que, donde tienen las cuatro des, no, eso, borra eso. Donde tienen las cuatro des, ahí vas a poner el formato de la fecha. ¿Ya viste? Acá. Sí. Ponle dos des primero y lo corres para que veas qué está pasando. Sí, está bien. Mira, ¿ya viste? Ese es el día de la semana porque son cuatro des minúsculas. Nada más pon dos. Si fueran y. Ajá. Si fueran y sería el año. Pones dos y córrelo. Dos minúsculas te da el número del día en dos dígitos. Ahora pon una diagonal invertida después de las dos des. Un diagonal. Sí. Una diagonal después de las dos des. Dentro de los dos comillas simples. Ándale. Y ahora córrelo. ¿Ya viste? Lo que todos los símbolos que no sean, este, claves van a escribirse como tal. ¿Ya viste? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué tal? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, mm minúscula me parece que son minutos. Del 0 al 59. A parte de mes, ¿no? Sí. Si quieres ser. Mayúscula es el 11. Exacto. Sería mayúscula. ¿Ya ves? Para eso sirve la tablita. Y ya te guías con los formatos. Ándale. Ahora sí. Listo. Ya viste. Y el año te lo da en dos dígitos. Si lo quieres en cuatro dígitos, como en el ejemplo, sería con cuatro Y. Cuatro Y. Exacto. Si te fijas, es el campo no cambia. Lo único que estás cambiando es cómo lo vas a mostrar. Por eso se llama formateo. Format es para formatear. Mmm. Le pasas el campo que quieres formatear como primer argumento y separado por coma, la cadena o el texto que describe el formato que quieres. ¿No? Entonces ponle cuatro Y ahí para que te ponga el año en cuatro dígitos. Listo. Ándale. Ahí está. ¿Ya viste? Y puedes cambiar este. Esas diagonales no tienen que ir a fuerzas. Pueden ser guión medio. Pueden ser espacios. ¿Sí me explicó? Pueden ser comas. O sea, tú puedes especificar tu formato como tú quieras. Lo único que sí se va a reemplazar. Son esas cadenitas específicas. O sea, Y, 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 Y y así. ¿Ya explicó? O sea, cualquier cosa te abres este. Ay, me cayó un WhatsApp. What the fuck? Espérame tantito. Oí un sonido, pero creo que no. Creo que no soy yo. Ah, ese mío escuchó sonido en un WhatsApp. Ah, ya. Creí que era yo en mi WhatsApp, pero no. Yo dije, ya está muy tarde. Bueno, ya. Anyway. Entonces, ¿ya viste? Ahora, en el ejemplo, veo que le pone... ¿Ves que no tiene nombre la columna? Entonces, pone un apodo. Ajá. ¿Ya viste? La segunda columna, la que es la de format, no tiene nombre. En el ejemplo le ponen un alias que se llama fecha. Ajá. Ándale, bien. Fecha. 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 Y ahora lo corres y ya la columna ya va a tener un nombre, un alias. ¿Ya viste? Esta columna fecha es un campo calculado. ¿Ya viste? Porque en la tabla no existe. Simplemente tú lo creaste en esta consulta. Existe para esta consulta. ¿Ya viste? Y yo diría que se ve mejor la fecha así porque no necesitas hora, minuto ni segundo. Porque, pues, no lo ocupas. Y es más reconocible. Ah, bueno, el primero de mayo del 92. Entonces, es más fácil de leer también. ¿No? Para eso sirve format. Eh... Déjame ver. Tiene más este... Tiene más columnas. Mira, hazme un favor. Por favor. Este... Pon higher date y... Y el format en líneas diferentes. Porque vamos a agregar más columnas y se va a hacer una bola ahí. Acá lo pongo... Lo separo. Este... No, pero eso es... Esas comas no son columnas. Son este... Los argumentos de la función format. Mira, ya viste higher date. Hasta la izquierda. Sí. La primera columna de select. ¿Ya viste? Eso, bájalo. Todo eso... Ándale. Ahí estás bien. No. Regresate al inicio de higher date. Y ahí da un enter. Ahí ya bajaste. Higher date. Después de la coma, dale un enter. Después de la coma, dale un enter. Ok. Ahí está. Eso era todo. Y ya. Y ahí ya tienes en líneas separadas las columnas. Higher date es la primera. Fecha es la segunda. Un mato. ¿Ya viste? Ahora, te voy a... Ahí en el ejemplo veo que tienen una nueva función que se llama get date. Mira, al final de fecha pone una coma y pone un enter. Porque vamos a agregar esa. Esa columna. Ya viste la fecha. Ahí. Al final de fecha pone una coma y un enter. No, no, no. Estás este. Al final de esa línea, pues. Ah, como que... Sí. Coma y enter. Ahora. Listo. Sí. Ahora, ahí vamos a agregar una función que se llama get date. Se llama G-E-T date. De obtener fecha. Get date. Get date. Eh... Se llama... Se llama G de gato. E... T... Ahí está. Ya te salió. Andale. Y como es una función tiene que abrir y cerrar paréntesis. No puede ir así nada más. Porque si no va a creer que es una columna y no es. Y ya no le pones nada de argumentos. Hay algunas funciones que no requieren argumentos. Esta es una. Ahora. Ahora córrela y vas a ver que te da. Ya viste. Este. Si te fijas. Get date. Lo que hace es que te da. La fecha actual del servidor. O sea. En ese. Cuando. Cuando tú corres esa función. Te va a dar la hora y la fecha actual. Donde corriste esa función. En este instante. Mira. Vuelvo. Dice. 9. Son las 9.25 con 710 milisegundos. No sé qué. Vuelve a correr. Y ya te dio otra hora. Ya viste. Cambio. Sí. Porque siempre te va a arrojar. En el momento que tú le presiones el botón y corre. En ese instante te va a dar la hora y la fecha. Ya viste. Entonces. Get date. Sirve para obtener. La hora y la fecha actuales. La hora y la fecha actuales. Eso es muy importante. Porque. Te van a pedir mucho que registres el momento en el que. Se dio de alta un registro por ejemplo. ¿Se explicó? Sí. O cuando alguien dé de alta un nuevo empleado. Puede haber una función o un trigger que invoque esta función para meterlo a fecha de reclutamiento. Cuando se dio de alta. ¿No? O fecha de la alta. Y ya esta función hace que eso sea automático. No lo tengas que llenar a mano. Eh. Get date. Get date. Exacto. Con get date. Siempre te va a dar la hora y la fecha actual del servidor. En el momento donde tú lo corras. ¿Se explicó? Para eso sirve. A cambio. Pues sí. Sí. El servidor de la computadora que es. Tiene su horario. Ajá. Ahora. Get date. Se va a convertir en una fecha. O en una hora fecha. Entonces también lo puedes formatear. Mira. Al final de get date. Pon una coma y un enter. Para que agregues una nueva columna. A ver. ¿Se puede dar paréntesis? Sí. Porque los paréntesis son parte. No. No recomiendo que los separes. Porque es confuso. Los paréntesis son parte de get date. O sea. No están aparte. ¿No? Entonces este. Yo te recomiendo que lo pegues. Si son. Todos los paréntesis con funciones. Van pegados a la palabra. O sea. No te dice que está mal. Pero es confuso. ¿No? Y ya. Ándale. Sí. Y ya le pones coma y enter. Para que sea una nueva línea. Listo. Ándale. Ahora. Como. Get date. Se va a convertir en una hora fecha. También lo puedes utilizar. Para formatearla. Por ejemplo. Mira. Pon ahí. Ahí vamos a poner otra vez. La función format. Y abres. Y cierras paréntesis. Ahí le pongo format. Format. Sí. Listo. Y abres y cierras paréntesis. Ahí está. Ahora. Entre paréntesis. El primer argumento. Va a ser. La función. Get date. De nuevo. O sea. Cópiate. Get date. Abre. Cierra paréntesis. Ahí lo pones. Exacto. Ahí la mandas a llamar. Pues. Ese va a ser. Su primer argumento. Get date. Abre. Cierra paréntesis. Get date. Listo. Y abre. Cierra paréntesis. Porque. Si no. Va a creer. Que estás llamando una. Una columna llamada. Get date. Y no. Andale. Por eso te decía yo. Que los paréntesis. No son opcionales. Y van pegados. Ya viste. Este es el primer argumento. La fecha. ¿Cuál es la fecha? La actual. Del servidor. Ahora. Después del último paréntesis. De get date. Pon una coma. No. Ese no es el último paréntesis. De get date. Ese es el último paréntesis. De format. Ahí. Andale. Y el segundo argumento. Va a ser tu cadena de formateo. Mira. Pon entre comillas simples. Si quieres. Este. Eh. DD. Como hicimos al inicio. Y ya cierran las comillas simples. Y. Córrelo. Para que veas que hace. Ya viste. Entonces. La nueva columna. Que está hasta el final. Es el día. De la fecha actual. Ya viste. Entonces. Get date. Te va. Te va a arrojar. Una hora. Y una fecha. Entonces. Puedes. Este. Formatearlo. Como tú quieras. ¿No? ¿Se reflejó? Entonces. Puedes poner. Este. Eh. Si quieres. Para que se diferencie un poco. En vez de diagonales. Usa. Guión medio. Agá. 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 Y en dede. Pon gioen medio. Y pon luego. Mes otra vez. O sea. M.M. Mayúscula. Luego. Guión medio. Y año. En minúsculas. Y ahora. Córelo. Para que veas. Más que nada. Para que se diferencien. Entre sí. Y no creas que es lo mismo. Ya viste. La. La última columna. Es tu columna. Formateada. de getDate. Ahora, el detalle es que es una función en programación, getDate es una función que llamamos de tipo no determinística. Una función no determinística es una que es la que te da valores diferentes, aunque tú le llames igual. ¿Se explico? Cuando tú la corres, ahorita te dio eso, ¿no? Pero si te esperas a medianoche y la vuelves a correr, te va a dar otra fecha, la del día siguiente, pues. Sí, pero que estás sincronizado con la fecha de actual entonces es no determinística porque con los mismos argumentos te da diferentes resultados. GetDate siempre te va a dar la hora y la fecha diferentes dependiendo de factores externos, en este caso el tiempo, ¿no? Una función determinística en programación es la que cuando tú la llamas con los mismos argumentos dos o más veces siempre te va a dar el mismo valor. ¿Se explico? Sí, de greatDate. Sí. Entonces, si tú... Simplemente es cuando le va a poner la fecha actual. Obviamente ponen eso. Sí. GetDate es un ejemplo de función no determinística porque dependiendo de en qué momento le invoques es qué valor te va a dar. Si tú la vuelves a ejecutar con los mismos argumentos, o sea, ninguno la volví a correr igual pero me dio otra cosa. ¿No? Cambia, pues. Cambia. Entonces, eso es no determinístico. Y una función determinística es una función a la que le pasas los mismos argumentos siempre te va a regresar el mismo valor con esos argumentos. ¿No? Si tienes una función que diga, no sé, el doble de un número y le pasas dos y te da cuatro, ¿no? Entonces, yo entiendo que duplicó dos por dos y cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le vuelvo a pasar otra vez dos y la corro? ¿Me va a dar otra cosa? No. O sea, siempre te va a dar cuatro si le sigues pasando el dos. Entonces, eso es una función determinística, la que con los mismos valores que tú le pasas a la función te da el mismo resultado siempre, ¿no? Si das diferentes valores ya te da otra cosa, ¿no? Pero bueno. Para eso está el gate date, el formato que hemos puesto el primero es simplemente va a dar la fecha tal como está. Lo que pusimos. Ya para acabar con ese ejemplo, si quieres, mira, ahí después de los cuatro y minúsculas del último, ¿ya viste? Ahí ponle un espacio. O sea, estamos dentro de la cadena. Ándale. ¿Hay un espacio? No, estamos dentro de la cadena todavía. O sea, espacio dentro de la cadena del formato. Esto, pues, acá, ¿no? Sí, es que vamos a poner la hora. No, estamos dentro de la cadena del formato. Sí, pero aquí lo estoy poniendo, pues, acá. Ajá, agrégale la hora ahí. A ese formato. Ya, agrégale la hora. Ajá. No, ya estás adivinando. Mira, vete a la página web donde estaba la lista de formatos. D, 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 O, L, A, M, B, L, A, M, O, I, D. Ahí está. Ahí está. Ahora, búscate la hora. Esos son como ejemplos. Creo que está más abajo. Arriba o más abajo. Ahí. Ahí está. Ándale. Entonces, vamos a poner la hora, ¿no? Creo que es H, H. H, H. Sí, pero ahí no va. Porque está, tiene, estamos en la cadena de formato. Tiene que ir adentro de la cadena de formato. Pero esa no es la cadena de formato de acá adentro. Donde, sí, donde está el día, el mes, el año. Eso es la cadena del formato. Ya ves, ahí lo pondría aparte. No, tiene que ir adentro. Ahí donde está, día, mes, año. Ya, no. Pues eso está bien. Ajá, ahí mismo, un espacio. Y ahora, agrega el código de la hora. Bueno, quítale. Creo que le pusiste un guión medio. Ándale, ponle espacio nada más. Ándale. Y ahora sí. Córrelo así para que veas qué hace. Ándale. Ahorita que estás aprendiendo, es buena costumbre correrlo. Después de un cambiecito, porque si haces muchos, mira, ya viste, te está dando la hora. En formato AMP-M, pues. Ya viste. Ahora, ¿qué nos falta para poner la hora completa? Como si fuera un relojito. Exacto. Ahí estás bien, ahí estás bien. Ahora. HH. Ahí. Ahí le pongo espacio, nomás HH. Pues sí, yo diría que dos puntos, ¿no? Para que se vea. Bueno, para empezar, HH ya no va, porque tú ya tienes la hora en, ya tienes, eso ya lo pusiste la hora. En un reloj digital, ¿cómo ven la hora? En tu teléfono, en tu teléfono, ¿cómo se ve la hora? Diez. Ya son cero, cero, veinte. Ajá. En Windows, ahí se ve la hora, ¿no? Cero, cero, veinte, ¿no? Ahora, dos, pero te pone un dos puntos, ¿no? O sea, no te ponen nada más los números. Ah, dos puntos faltan, ¿no? Faltan los dos puntos. Ajá. Aquí podría poner referencia y dos puntos. Sí. Como dos puntos no es un código, eso sí lo puedes poner. Creo que quitaste una de las comillas simples. Ahí sí, señor. Ahí está. Ok. ¿Ahora qué va después de la hora? M, ve. Ajá. Y el segundo es ese. Pues si quieres, ándale. Y ya déjalo ahí. Ya, porque, pues ya los milisegundos, como que ya es mucho. Ahora, pone espacio. Ya te iba a pedir la milisegundos. Ahora, pero ese formato es en formato de AMP-M. Entonces, falta poner AM o PM. Ponle un espacio después de los segundos. Pone espacio. Y ahí es que había uno de AMP-M, es TT. Sí. Exacto, es TT, exacto. Y ahí queda. Y ahora sí, córrelo. ¿Ya viste? Ahora, mucha gente ocupa AMP-M. Pero si te lo piden, también lo puedes poner en formato de 24 horas. Lo único que cambia, creo que es este, es HH mayúscula en vez de minúscula. Y creo que eso es todo. Y ya no usaste T. Pero así déjalo, así se ve bien. ¿Ya viste? Te está dando. Sí, está bonito, sí. El día, el mes, el año, espacio, la hora, el minuto y el segundo. ¿Ya viste? Y AM. Porque es este, ¿no? Está muy madrugada, pues ya es madrugada. De tu lado ya es madrugada, de hecho. Pues ya es 18 por allá. ¿Acá todavía sigue 117? No sé, déjame ver. Ya pide tiempo. Aquí todavía es 17, ¿eh? Jueves 17. Por allá ya es. Aquí está muy viernes ya. Ya es viernes allá, sí. ¿Ya viste? Ya es 18 viernes, güey. ¿No? Vengo del futuro, man. Vienes del futuro, exacto. Anyway, entonces, ese sería el primer ejemplo de 5. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Este, yo creo que los otros los vamos a dejar para después, si gustas, porque... O a ver, déjame ver. Format Unit Price C en... Sí, mejor sería dejarlo de esto y esto ya me voy a estar practicando, pues. Sí, mira. 5 también es importante porque veo que está formateando el precio en Estados Unidos y el formato de Inglaterra. Que es este... A ver, déjame esto para tarea porque hoy ya lo voy a investigar. Es prácticamente como el de las fechas. Ya tengo, tiene más o menos una idea, solo que aquí confunde porque son códigos y... Esto como digo, no, supongo que al dólar, a la moneda, algo así, ¿no? Sí, ahí lo que está haciendo es que en el, por ejemplo, en el tercer, en el segundo ejemplo, donde dice Unit Price y eso, ahí lo que va a cambiar es que, como es un número flotante con punto decimal y es un valor de dinero, lo que va a hacer ahí con el punto flota, con float, es que si tiene un punto decimal y estás en Inglaterra, va a ser una coma. Y si es en Estados Unidos, es un punto decimal. Pero en Europa creo que utilizan la coma decimal, digamos, en vez de punto. O sea que si tienes este 10.2, ellos lo ponen como 10,2. ¿Ya viste? O sea, esa es una. El siguiente ejemplo que dice Discount, Format Discount y un símbolo raro. Discount me parece que es un número flotante también, pero ahí el formato lo que va a hacer es, vas a representar las cifras significativas a la izquierda del número normal. O sea, como que dice, si tu porcentaje es 50%, te va a mostrar siempre dos dígitos a la derecha del cero y un símbolo de por ciento. O sea, que si tú le pones 50, ¿no? Cuando se imprima, el porcentaje va a pasar 50.00 y el símbolo de porcentaje. Eso es lo que va a hacer. Y en el último ejemplo es igual, es un número decimal también, pero está formateado con separador de miles usando una coma y un punto decimal. Es como cuando se paran aquí los millones, miles, así. Exacto. Ahí siempre hay unos puntitos y un comas. Ya ves, un millón, un millón, un comilla, está viva. Exacto. Cada símbolo de gato es como que dice un número que puede haber o no. Pero cuando es un cero, no es un cero literal, ese número siempre tiene que aparecer. Un valor nada más. Sí, es un valor cualquiera, pero en este contexto no es un cero. Si es un cero, es un dígito que siempre va a aparecer aunque no haya. Entonces, si es un 10, te va a salir como 10.0 en el último ejemplo. ¿No? Pero sí, ese igual lo practicamos después porque ya viene en 6, viene el where. ¿Ya viste? Sí, where. Sí. Yo creo que hacemos esos tres por hoy y ahí para que lo hagamos lo demás en otra. Porque ya es otro tema, ¿no? Ahorita estás en where. Sí, pues. Sí. Bueno. Con where entonces finalizamos. Este, o tú le quieres seguir, si quieres. Como ya es medianoche. Pero pues sí, hacemos where primero. Y vemos por qué. Sí, este where porque después un poco así, un poco a veces agotamos. Sí, ya te veo así como que agripado y medio desvelado. Y pues yo también me tengo que despertar temprano al rato. Pero bueno, mira, hacemos where. Vete hasta abajo y créate un comentario que diga, pues, where. ¿No? Ahora, el where es muy flexible, pero sí requiere que tengas mucho enfoque porque se puede corromper muy fácil. Ahorita vamos a ver. Mira, aquí está haciendo... Vamos a hacer un celed asterisco from order detail, se llama la tabla. Entonces, como la tabla tiene espacio, necesitas encerrarla en brackets. Order, espacio, detail. Ahí está, ya la vi. Ándale. Y ya quedó. Ahora, corre eso. También puedes tener nombres de tablas con espacios. ¿Ya viste? La tabla se llama order, espacio, details. ¿Ya viste? Y tiene sus columnas y lo que tú quieras. Son numeritos, ¿no? Ok. Sí. Ahora, ¿para qué sirve where? Where es una cláusula que sirve para filtrar de todos estos resultados que te salieron. Tal vez no te interesa conseguirlos todos. Si te fijas, en la esquina inferior derecha te dice el número de registros que encontró, que son 2155. En la barra amarilla de status de Management Studio, hasta la derecha. Ahí dice, ¿ya viste? Donde dice Rose, ese es el número de resultados que encontró. ¿Ya viste? Cuando tú haces consultas de base, ahí no te muestra todo. Te muestra creo que como 100 o algo así. Pero... Yo creo que te lo mostró todo. A ver. ¿Sí? Ah, sí te lo mostró todo. Perfecto. Bueno. Ahora, este, por lo general cuando... No, no. Creo que sí, ¿eh? A ver, si quieres arrastra la última, la primera columna, el número. Es como Excel, puedes hacerlo más grande. Esto dice 21 nada más. Sí, pero si pones el cursor entre... Ándale, ahí está. ¿Ya viste? Ahí está, ya se ve. Son un montón. Que nos mostró todo. ¿Sí? Ajá. Ahora, cuando tú estés consultando tablas, por lo general no vas a estar consultando toda la tabla. O sea, por lo general vas a requerir cierta información. Para eso existe Word, para filtrar los resultados que sí te interesan y no necesitas todo, por lo general. ¿No? En el primer ejemplo... En el primer ejemplo están... Vamos a poner abajo del from. Abajo, una línea abajo. A ver, from lo ponemos abajo. Si quieres, sí, también. De paso. Y abajo del from vas a poner la cláusula where. Ahí, where. Where significa en inglés donde. Donde. Ajá. Y ya pones tus condiciones. ¿No? En este caso la primera es muy sencilla. Es... La columna se llama unit price. Entonces escribes unit price. Y pones el símbolo mayor que... Y pones el símbolo mayor que... El otro. Ese. Igual. Y vamos a poner un número que será 20. Ahora, ahí se lee esa línea. Bueno, la consulta se lee. Dame todas las columnas desde la tabla order details. Donde la columna unit price sea mayor o igual que 20. 20. Sí. Eso es lo que hace where. No te va a mostrar los 2,155 registros. Si tú lo corres, solo te muestra 960. Y si tú checas la columna unit price. Todos. O son 20 o son más que 20. En la columna unit price, si te fijas. Ahí. Nunca vas a encontrar en esa consulta, en ese resultado, no va a haber un valor que esté menor de 20. O es 20 o más. ¿Ya viste? Y si algún día... No, eso es imposible, no. Porque si no, sería mal. Si algún día lo llegas a encontrar. No. No te da. De hecho, lo puedes confirmar fácil. Si te fijas, después del asterisco del select, pone una coma. Y vamos a usar las funciones maximum. Mira, pon min, abre y cierra paréntesis. M y n. O sea, de mínimo. Vamos a mandar invocar la función min. No. Si es un tambalache ahí. No, borra eso. Escribe la palabra min, m, i, n. Y luego abres y cierras paréntesis. Sí, pero los paréntesis están mal. Estamos invocando una función. Los paréntesis van después de la función. Aquí lo hacían. Bueno, es select min, ¿no? Sí. Select asterisco coma min. Min es otra columna, eh. Sí. Select asterisco coma min. Min es una función. Después de min, abres y cierras paréntesis. Ahí, ahí. Ahora, entre esos paréntesis, vamos a poner unit price, que es la columna que nos interesa. Lo que va a hacer la función min es buscar el valor más pequeño de esa columna y te lo va a dar. Se va a repetir, pero no importa. Dale. ¿Qué te dice? Para desinvalicelec. Porque no está contenido en una función de agregación. Ah, sí, tienes razón. Bueno, quita eso de mil para no hacernos bolas con el groupby. Es cierto, necesitamos hacer un groupby. No entiendo que es. Pero mira. No entiendo que es igualmente, pues. Sí. Mira, lo que sí podemos poner es hasta abajo. Mira, quita la coma porque te va a marcar error. Porque si... Ahora, abajo del select, ponemos un order by. Abajo, hasta abajo del where, perdón. Hasta mero abajo. O sea, agrégate una nueva línea. Y ahí ponemos una cláusula order by. Ándale. ¿Order by? Order by. O sea, ordenar por. Y le ponemos ahí unit price. Y eso te va a ordenar... Por unit price los registros. Van a estar ordenados de mayor a menor, creo. De menor a mayor. Una de las dos. Y ahora sí, córrelo. Y ahora sí. Si te fijas, dice unit price 20, 20, 20, 20. Y si bajas, tiene que subir. En doble. ¿Ya viste? Está ordenado por unit price. Hasta arriba el más pequeño. Y hasta abajo el más grande. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Eso quiere decir que el valor más pequeño es 20. Y el más grande, pues es lo que tú quieras. ¿No? Entonces, ahí lo que está haciendo where, es que te está dando solamente los registros donde el campo unit price sea mayor o igual a 20. ¿Ya viste? Así que el valor más chiquito es 20 y el más grande es lo que tú quieras, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, ahí sí. Para eso sirve where. Y la forma en la que funciona where, pues es compleja. Pero aquí veo que te pusieron unos cuantos ejemplos. Valores numéricos, caracteres. Ok. Ahora. Aquí, híjole, ese ejemplo está nefasto, pero bueno. ¿Cuál es este acá? El de left, el de, el segundo, ajá. Dice, pero bueno. Sí. Mira, vamos a, ponlo. A ver, ponte abajo una nueva consulta. Pongo select. Y pon select. Pero vamos a poner, en vez de asterisco, quiero que veas qué es lo que hace esa cosa de left. En vez de asterisco, vas a poner left, L-E-F-T, abre paréntesis. ¿Listo? Y ahora ponemos first name, coma, uno, cierra paréntesis. Y el paréntesis de apertura, ¿dónde está? Ok, voy a poner from. Te faltó, después de left va un paréntesis. Sí, es una función eso. Entonces, ahora sí, es first name. Ah, bueno, pero tienes razón. Ponle from para que te recomienden las, las columnas, porque si no. Yo pongo from. Sí, ponle, a ver, en el from ponle, eh, employees. Abajo, ándale. Sí, porque si no vas a tener que escribir las, columnas a mano y da flojera. Sí. Ahí está, ahora sí, first. A ver si te reconoce. Ahí está, creo que sí. First name. Sí, first name. Luego va, coma, uno. Cierra paréntesis. Y córrelo, para que veas qué hace. A ver. ¿Ya viste? ¿Qué fue lo que hizo? Supongo que me está, el uno supongo que es el del primer, que está sacando de las palabras, la primera vocal, la primera palabra. Algo así. Si te fijas, podemos darnos cuenta fácil. Si después del último paréntesis, pones una coma, y escribes first name. ¿Cuál? O sea, vamos a agregar la, pon la columna first name, en la consulta. Entonces, al final de esa línea, de la primera línea, pon una coma, y ya pones first name. Para que salgan dos consultas. ¿A detrás del paréntesis o afuera? Afuera, afuera del paréntesis, afuera del paréntesis, coma, y ahora, first name, para que te salga la columna first name, además de la primera que pusiste. ¿Ya viste? First name. Ándale. Y ahora sí, córrelo, para que veas qué te da. Y así ya vemos el nombre, y ya puedes confirmar tu teoría, ¿no? ¿Ya viste? ¿Ya viste qué te dio? Ya sé. N de Nancy, A de Andrew, J de Janet, M de Margaret. Te está dando la primera letra del nombre. Sí. Entonces, pero pues la forma en la que te lo está dando está medio rara, pero es la función left. Tendrías que, chécate la documentación de esa función si gustas, pero lo que te da es este, mira, si pones, por ejemplo, en vez de uno pones dos, en donde está la función left, ¿ya viste? Ándale. No creo que sea muy útil, que se use a cada vato, ¿sí? Depende, porque, ¿ya viste? Te da dos caracteres, empezando desde el lado izquierdo, de First name, ¿ya viste? Puede sorprenderte que sí se ocupe, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que si te piden crear un campo calculado, que te genere correos de las personas. Y digamos que la nomenclatura es, bueno, vamos a crear un correo que tiene que terminar en arrobaempresa.com, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo vamos a generar los correos? Ya tenemos sus nombres. A mí se me ocurre que agarremos el primer nombre de su, la primera letra de su nombre y luego pongamos el apellido, ¿no? Por ejemplo, si eres Juan Pérez, entonces sería jpérez, arrobaempresa.com. ¿Sí me explico? Sí, eso no. Entonces, para eso podría servirte, que ya me ha pasado, pero hoy en día, como lo de los correos, ya no se maneja directo en base de datos, mucho que digamos, pero sí te puede servir saber que eso existe, ¿no? Y no nada más para reportes, sino también para generar, puede que te pidan tablas, güey, que te pidan, oye, lléname esta tabla o haz una vista o una consulta. Cuando dicen, haz una consulta o haz una consulta, son casi, casi idénticos, ¿no? Porque las vistas son consultas guardadas dentro de la base de datos. Entonces puede que te pidan, oye, necesito sacar el primer carácter de este campo y el primer carácter del otro y con eso armamos una clave o algo así, ¿no? Ah, sí, sí, que es así como un código, así como... Así como... Ajá, no sé si allá en Perú tengan algo así como tenemos nosotros el Registro Federal de Causantes, que es un código que le dan a todos los que pagan impuestos. Y se genera aquí en México, que es este, tu fecha de nacimiento, con tus primeros dígitos del nombre, con los primeros dígitos del apellido, con una clave de tu estado, tu ciudad natal y algo así. Ándale. Ah, pues para eso sirven esas funciones. ¿Qué tal M4RKD? Este, estoy dándole como una asesoría a un colega de Perú. Ajá. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Sí, pero yo como todos quieran. Sí, ¿ya viste? Entonces para eso te puede servir, pero pues ahorita, 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 pues nada más existe, ¿no? Pero ya sabes que existe, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo del ejemplo. Este, mira, pon... Creo que ahí lo único que tendríamos que hacer es... Mira, mueve... Este, en el segundo ejemplo es un select asterisco from employees, y en la cláusula where, ya va left first name, coma uno, igualamos que... ¿Ya viste? Entonces pon select asterisco from employees. Select. Ajá. Eso está normal, como que dice, from employees. Sí, employees. Ándale. Y abajo, vamos a poner la cláusula where, donde... Este, la primera letra del nombre no sea n. Entonces, cópiate la función left, o sea, la de arriba, ya viste. Bueno, o lo puedes escribir también, es válido. First name, coma... First name, coma uno. Creo que está mal escrito first name. Sí, ¿no? Sí, le sobra una A. Listo. Ajá. First name. O sea, todo ese rollo te va a dar el primer... la primera letra del nombre. Ahí está, ahí está, ahí está. Abajo. Listo. Anda. Pongo coma uno. Ajá. El... la primera letra del nombre, ya viste, sea mayor o igual a n. Mayor o igual a n, ¿no? Sí, es mayor. Ahí ponle el símbolo de mayor. ¿El otro? Ándale. ¿No haces el otro? Ándale. Igual. A n. Pero n mayúscula. Y entre comillas simples, porque es texto. Lo que significa ahí eso, es que te va a mostrar los empleados que empiecen con la letra n mayúscula o con una letra del abecedario que siga después de la n. Ah... Ya viste, y solo hay tres. Nancy, que empieza con n. Steven, que empieza con s, y viene después de la n. Y Robert, que viene después de la n también. Entonces, los... Por ejemplo, Andrew empieza con a. Y en el abecedario, la a viene mucho antes de la n. Por eso, puedes poner ahí mayor o igual. En este contexto, no son números. Son letras, caracteres solitos. Entonces, lo que está pasando aquí es, bueno, ¿y cómo comparo si es mayor o igual? Ah, bueno, orden alfabético. ¿No? Entonces, si la primera letra del nombre va después o es igual que n, significa que si tu primera letra de tu nombre es n o una letra que viene después de la n en el abecedario, entonces... Va para cera. Entonces, si entra, pues, ¿no? Entonces, Nancy empieza con n. O sea, que es igual a n. Steven empieza con s. Y s viene después de la n, en el abecedario. Porque es n, o, p, q, r, s. ¿Ya viste? Entonces, empieza con s. Entonces, ahí lo que hace el weir es, todos los empleados cuyo primer nombre empiece con n o con una letra en el abecedario después de n, ¿no? Entonces, se entra. Solo hay tres. Entonces, si tenemos a alguien que se llame Andrew, como su nombre empieza con a, y la a es más pequeño que n, entonces no entra. Porque a en el abecedario viene antes de la n, entonces no. ¿Se explicó? Eso puede ser más o menos útil, ¿no? Sí, se puede entender para buscar ciertas personas que al menos te, digamos que es, no te acuerdas el nombre completo, pero te acuerdas con que al menos empieza y te guías. Ajá. Ahora, en el último ejemplo, dice, se le da asterisco from customers. A ver, vamos a hacer ese. Abajo. Ok. Una nueva consulta. Se le da asterisco from customers. O sea, clientes en inglés. Ándale. Y ahí abajo pones una cláusula where. Y ahora, la columna se llama región. Donde la región is null. Es null. Sí. ¿Eso qué significa? Como nulo no es un valor, y eso ya lo habíamos discutido creo que en la primera sesión. Que nulo significa realmente en base de datos ausencia de valor. No sé. ¿Qué significa nulo? No sé. Entonces, no es un valor. Por lo tanto, no lo puedes comparar con mayor, igual o menor que. ¿Se explicó? Entonces, la forma que puedes compararlo es si poniendo la cláusula is y luego nulo. Ahí lo que dice es donde el campo región sea nulo. Mira, córrelo para que veas qué hace. ¿Vas a ir a la cláusula de nulo? Sí. Si te fijas, te dio muchos registros. 60 en total. Pero si te mueves a región, esos son todos los clientes que no tienen una región. Esa lista se la puedes pasar a una secretaria para que les asigne región. Le puedes decir, mira, esta es la lista de clientes que no tienen región. No seas mala, llénales la región. ¿Y quiénes son? No, pues aquí están. ¿Ya viste? Todos los nulpes salen nada más. Sí, esto es para... Y si quieres lo inverso, puedes poner... Después del is, puedes poner un not, n-o-t, nul y ya. O sea, entre is... Perdón, después de is pones espacio. N-o-t, espacio. N-o-t. T de Tito. Ahora va a salir todos los que tienen regiones. Sí, pero está mal escrito, no es n-o-t, es n-o-t de Tito. ¿De tienda? N-o-t. ¿De toro? N-o-t. Ándale. Ahí está. Ahí dice... Donde región no sea nulo. Y ahora si te vas a región... Ahí todos van a tener algo. No puede ser nulo en región. ¿Ya viste? Ahí dice... Región... Y en esa lista no va a haber ninguno que sea nulo. ¿Ya viste? Esos son todos los que ya tienen algo en región. Ahora, como nul no es un valor, no lo puedes comparar así como mayor o igual o menor que. Entonces, solamente es... Es nulo o no es nulo en el campo y se acabó. Y nulo no es cero. Nulo no es texto en blanco. Nulo no es 0.0. Nulo es ausencia de valor. O sea, no tiene un valor. O sea, no sé. Sí, exacto. Es un valor desconocido, digamos. Cuando tú veas nulo, la región es desconocida. ¿Por qué? Porque el cliente no vive en el espacio exterior. O sea, si vive en una región del planeta, simplemente no sabemos dónde. Entonces, nul puedes decir no sé. ¿Te explico? O desconocido. Si tú reemplazas nul con desconocido, donde tú lo veas, ya le entiendes más. ¿No? Entonces... Sí, ¿por qué? Porque así se asume que, no, pues, en región, no, pues, cero. O le inventas algo. O sea, no, güey. Simplemente es desconocida. ¿Te explico? Es que no lo puedes poner cero porque es texto, pues, ¿no? Es que eso es a lo que yo voy. No hay que ver nul como si fuera un valor. Porque nul no es texto. No es un entero, no es nada. Es simplemente ausencia de valor. Es un concepto que se le va mucho a los juniors, de hecho. Mira, si quieres, borra el not y vuélvalo a correr para que vean los nulos de nuevo en región. Es que nul puede referirse a cualquier tipo de valor, ¿no? Siendo numérico, texto, decimal, cualquiera, ¿no? Sí, cualquier campo, no importa el tipo de dato, puede tener nulo. Si en el momento de crear la tabla estableces que esa columna puede ser nula, ¿no? Mira, ahí todos, la región es nula, ¿no? Sí. Este, pero yo no digo que no tienen región. Yo digo que la región es desconocida. ¿Se explicó? Null es solo para la ausencia de valor, nada más. Fuera de, no, es que esté catalogado en ejercicio entero, o es un valor, o es un numérico. Si lo quieres ver como algo más simple, es nul igual a desconocido. Nul es desconocido. Ya. No, pero va a haber algunas. Nunca la versión, no llegué a ver si relacionando con un, con un character, si es un texto o algo así. Simplemente no sé si como es, es un dato vacío, así. Sí, te lo comento porque mucha gente quiere utilizar luego nul como si fuera igual a cero. O dicen, bueno, es que sí. No creo. Ajá, entonces, bueno, es que si dice nul, mejor hay que reemplazar eso con un case, para que en vez de que arroje nul, arroje cero, o arroje cadena vacía. Puede que haya casos de uso que así lo requiera, pero, este, digo, bueno, porque nul significa desconocido, pero mucha gente interpreta que nul y cero, o nul y cadena vacía, es lo mismo porque se les hace más fácil en su mente, ¿no? No, es que te escuché decirte que querían poner nul como cero, o algo así. Sí, porque lo harían con cero. Lo harían con cero porque dicen, bueno, si no tengo la región, igual le pongo cero y ya. O le pongo una cadena en blanco, un bar char, pero en blanco, que no tenga ningún carácter. Eso ya es un valor. ¿Se lo explicó? Entonces, nul nos sirve a nosotros para saber dónde de plano no se ha metido ningún valor de nada. O simplemente para decir, bueno, esa información es desconocida. ¿No? Y es muy importante porque cuando hagas, este, consultas que tienen que ver con valores nulos, por ejemplo, supongamos, este, tú quieres hacer un count de la columna región, todos los que son nulos no van a entrar en la cuenta. Porque no están, pues no hay. No sé si me explique. O sea, si tú haces un count de región, de hecho podemos hacer eso, mira. Ahí, enciérrate el paréntesis, perdón, enciérrate el asterisco entre paréntesis, para empezar. Ahí mismo. En esa consulta. Sí. Mira, encierra tu asterisco entre paréntesis, ándale. Y en el paréntesis izquierdo, vamos a mandar a llamar la función count. O sea, se va a leer count, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis. O sea, a la izquierda, después del select, ahí pones count, ándale. Ahí. Count. Y ya. Y ahora córrelo. ¿Ya viste cuánto te dio? 60. ¿Ya viste? 60 de otros nulos. Ajá. Pero si tú quitas, si tú nada más haces, son 60, que no son nulos. Pero ahora, si tú corres nada más, select cada un asterisco from customers, a ver cuánto se da. O sea, sin el web, pues. Nada más, esa, ándale. Te da 91. ¿Ya viste? Ahora. Te da 91. Acuérdate de ese número. Reemplaza el asterisco por región. Y lo vuelves a correr. Ah, sin el web. Región. Pero no, no. Sin el web, sin el web. Nada más la línea sola. Ya. ¿Cuántos te dio? ¿Por qué te dio menos? Porque está hablando de la, solo de la columna de región, pues. Sí, pero. Está controlando. Sí. Y si en la columna, pero tú tienes más registros. No estás haciendo un web. No estás filtrando. Pero aún así te dio menos registros de los noventa y tantos. ¿No? Eso pasa porque estás nada más con. Todos los valores que son nulos no entran en este tipo de cálculos. Porque no son valores. Si tú haces una. No estás contando. Hay valores nulos. Sí. Todo lo que sea nulo no entra en la cuenta. Entonces, este. Sí. Entonces, por eso no ponemos, este. Muchas veces se acostumbra a poner asterisco o un número uno, por ejemplo. Pero con que pongas asterisco, está bien. Cae un asterisco y te da la cuenta de todos los registros. De cuántos te van a salir, pues. ¿No? Y en este caso, si tú pones, este. Donde región es nulo, pues ahí ya te da los nulos. ¿No? Pero vuelve a poner región asterisco. En vez de región, pon asterisco. Para que se. Para que te cuente bien. Pero ahí lo que te quería mostrar es. Que los valores nulos no se toman en cuenta para ser contados. ¿Ya viste? Ahí son 60 los que son nulos. Y si nada más, ándale. Si corres eso nada más. Son 60 nulos. Pero en total son 91. ¿Ya viste? Ahí está contándomelo todo, ¿no? Sí, ahí se está contando todos los registros de la tabla. Son 91. Y ya. Son 91. Si tú le agregas el where donde la región sea nula. Eso te va a regresar todos los registros donde la región tenga el nulo. El nul. Que son como 31. Creo que te dio. No me acuerdo cuántos. Sí, sí, ahí son. Sí. Entonces. Eso a lo que me refería. Que la cláusula where. Este. Es relativamente fácil de usar. ¿Ya viste? Te da 60. ¿No? Entonces son de los noventa y tantos. 60 registros tienen la región nul. O sea, la región es desconocida en 60. Y acá adentro es 60. Ajá. De toda la tabla de customers. 60 de esos clientes. Su región aparece como desconocida. O nul. No se sabe. No hay datos. No se sabe. No hay datos. Es exacto. Se ignora, pues. O sea, es desconocido. ¿Ya viste? Entonces, algunas personas como sus. No saben hacer consultas. Porque parece sencillo. Pero sí. Es complicado luego. Este. Y se hacen bolas con nul. Lo que prefieren hacer a veces es. En vez de poner nul. Ponen una cadena en blanco. O si es un tipo entero o numérico. Le ponen un cero. Que es una práctica que no recomiendo. Porque luego hace imposible saber. Qué valores fueron capturados y cuáles no. Porque uno. A la hora de contabilizar. La hora de contabilizar. También para saber cuántos. Qué. A qué personas le faltan registros. Y a qué personas no. ¿Verdad? Sí. Si tú por defecto pones un valor en cero. Digamos. Este. En una columna. Contabilizar como un valor. Pues. Ajá. Entonces. Como. Va a ver como decir. Que cuando tú quieres. Buscaba. Qué persona no tiene. Ningún. Ningún dato. O qué datos faltan. No vas a poder encontrarlo. Porque ahí está. Ya lo está catalizando como cero. Como un valor. Exacto. Entonces no hay forma de saber. Si ese cero fue introducido por un humano. O si fue introducido por la máquina. Porque tú le pusiste ahí. Que por defecto ponga cero. ¿No? Entonces. Por eso me gusta. Usar nullos. Pero sí hay que tener cuidado. A la hora de. De tomarlas en cuenta. Para consultas. Este. Pero ya eso. Creo que es algo que vas a ir entendiendo. Con la práctica. De nullos. ¿No? Pero bueno. Este. Hasta ahí. Luego sigue el operador. Ay. El operador. El between. Este. Operador. In. Y. El operador. Like. Todo eso es del where todavía. Sí. Déjame ver. Operador. Are. Or. Or. Si quieres. Nos hacemos. Esos dos ejercicios. Ahorita. Bueno. Son varios. No sé si tengas chance. O ya lo vemos otro día. Porque si es. Si es larguito. Ya. Un. Pero. Temprano. También. Pero mira. Nos. En el 7. Nos quedamos. Sí. Nos quedamos en el 7. Sí. Y. Esos. Si están. Este. Eh. Pues no son muy complicados. Pero así en resumen. Between. Significa. Entre. Y tú le das. Dos valores. El inicio. Y el final. Te va a dar. Todos los registros. Que estén. Entre esos dos valores. Es como para especificar un rango. En el primer. Es como un rango. Es un rango. Literal. Sí. Entonces. Se lee así. Eh. El primer ejercicio dice. Dame todos los registros de órdenes. Donde. La fecha de la orden. Este. Entre la fecha. 5 de febrero del 97. Y el 5 de febrero del 98. O sea. Es un rango de un año completo. ¿No? Entonces. Y. Te va a dar solamente las órdenes. En. Que empezaron en. En. Febrero del 97. Y terminaron en febrero del 98. O sea. Un año. ¿No? El operador. El operador. Between sirve para eso. Están usándolo con una fecha. Pero también funciona con números. Si tú pones. Por ejemplo. La edad. ¿No? Este. Quiero. Todos los personas o empleados. Cuya edad. Este. Entre 18. Y 32 años. Por ejemplo. Entonces sería. Donde. Between. Eh. Funciona con números enteros. Aquí lo usaron con fecha. ¿No? El segundo ejemplo que dice. Operador in. Operador in. Es cuando tú quieres comparar. Una columna. De texto o números. Con una lista predefinida de valores. Por ejemplo. En el ejemplo aquí ponen. Se le da asterisco de empleados. ¿No? Donde el título de cortesía. Sea uno de estos. Este dentro de. Y entre paréntesis. Ahí te ponen la lista de los valores. Entonces. Si el campo. Title of Courtesy. Es. Mister. Punto. MS. O. Mis. Punto. Entonces. Va a entrar acá. Todos los que sean. Mister. Mis. Van a entrar ahí en la lista. Si es. SR. De señor. O algo así. Pues ya no entra. ¿No? En el. Operador like. ¿Ya viste? Operador like. Es para. Comparar texto. Pero con. Con algo que llamamos. Este. Eh. Patrones. Haz de cuenta. Cuando tú quieres buscar. A una persona. Que se llama. Carlos. ¿No? Le pones. Donde. El. El. Nombre de la persona. Igual. A Carlos. Pero. Qué tal. Si. Si quieres. Ser un poquito. Más amplio. Tal vez. Aquí pusieron. En el ejemplo. Eh. Seleccionar. Todos los clientes. Donde. El nombre de la compañía. Sea. Like. Que significa. Algo así como. Sea como. O sea. No igual. Porque igual es igual. Pero like. Que sea. Como. Y te pone aquí. Una cadena rara. Que es. Entre comillas simples. FR. Y signo de. De porcentaje. FR. Quiere decir. Que empiecen. Con la letra. F mayúscula. Y R minúscula. Y el signo de porcentaje. Es un comodín. El signo de porcentaje. Significa. Que cualquier carácter. Que siga de aquí. No importa. Traducción. Dame todos los clientes. Donde el nombre de la compañía. Empiece con FR. Ya viste. Signo de porcentaje. Es como el comodín. Quiere decir que. Cuando tú. Te lo encuentres. Todos los carácteres. Ahí. Y los que sean. No importan. Pero siempre y cuando. Empiece con F mayúscula. Y R minúscula. Mételo. ¿No? Te puede servir. Por si no te conoces bien. El nombre de alguien. Y te quieres conseguir. Todos los Jorge. Todos los Juan. Por ejemplo. ¿No? Puede ser Juan Pablo. Juan Fernando. Juan Diego. Todos los empleados. Que su nombre. Tengan Juan. Ajá. Que tengan Juan. Juan Diego. ¿No? Entonces. Tú vas a poner. Donde. First name. Like. Y vas a poner. Porcentaje. O sea. Que empiece. Con lo que sea. Juan. Y luego. Porcentaje de nuevo. Y ya cierras la cadena. ¿No? Eso significa. Que. Todos los empleados. Donde el primer nombre. Diga Juan. Pues este. O puede decir. Pablo Juan. O Juan Pedro. O Juan algo. Juan Pablo. Ajá. Porque si. Sí. Porque si lo buscas con igual. Va a estar difícil. No. Pues todos los empleados. Que tengan su nombre. Como Juan. O que su segundo nombre. También sea Juan. ¿No? Entonces. Está difícil. Porque si. Yo le pongo. Ok. Que el nombre es igual a Juan. Pero por ejemplo. Juan Pedro no entra. Porque. Si tiene Juan. Pero Juan Pedro. No es igual. A Juan. Y ahí está el problema. ¿No? Entonces. Para eso. Necesitas. Likes. Para poner este. Utilizar los porcentajes. Como comodines. Este. Y es muy común usar ese. Porque lo que haces es. Abres. Comilla simple. Pones el. Signo de porcentaje. Luego escribes el texto. Que realmente estás buscando. Y luego cierras con. Porcentaje. Y comilla simple. Y así ya puedes tú. Buscar. Este. La palabra. Si. Si el campo tiene esta palabra. O esta frase. Me lo arroje. ¿No? ¿Sí me explico? Si en un campo. Tú tienes. Correo. Correo electrónico. Digamos. Son correos. Por algún motivo. Guardas correos electrónicos. En una tabla. ¿No? Y te interesa buscar. Este. La frase. Inteligencia artificial. En un campo. Donde sea que salga esa frase. Órale. Ahí están estos registros. Estos son los correos. Que tienen inteligencia artificial. ¿No? Este. Y te ponen. El último ejemplo. De like. Con números enteros. Este. En este caso. Donde la cantidad. Sea como. Es un. Es un. Esto hubiera sido. Lo mismo. Si hubieras puesto. Quantity. Igual a 20. Pero pues. Ahí te está mostrando. Que también funciona. Con números enteros. ¿No? O sea. Puedes usar like. Con números enteros. En el ejemplo 8. Este. Con la cláusula where. Si vas a ocupar mucho. And, or y not. Que son. Cuando quieres poner varias condiciones al mismo tiempo. En el primer ejemplo del punto 8. Te ponen. Dame. Todas las columnas de la tabla order details. Donde. La cantidad. Sea mayor a 15. O. Or. El descuento. Sea igual a 0.5. Si la cantidad. Con más condiciones. Son con dos condiciones. Cualquiera de las dos. No. Si son las dos. También. Pero si se cumple una. Y la otra no. Pues no importa. Como se cumplió una. Entra. ¿Ya viste? Entonces. Dame todas las órdenes. Donde la cantidad. Sea mayor que 15. O el descuento. Sea de 0.5. 0.5. ¿No? En el segundo ejemplo del punto 8. Dame todas las columnas de la tabla customers. Donde el país sea igual a Estados Unidos. Y la ciudad sea igual a Seattle. En este caso. Ya no es como or. En este caso. Las dos condiciones tienen que ser verdaderas. Si no. No se agrega el registro. Entonces. El país tiene que ser Estados Unidos. Y la ciudad tiene que ser igual a Seattle. Si no. No entra. Las dos tienen que ser verdaderas. Y en el caso. En el caso del not. En el último ejemplo. Ahí te dice. Dame todas las columnas de la tabla empleados. Donde el país no sea Reino Unido. ¿Ya viste? En este caso not. Not va a invertir. El resultado booleano de la expresión que sigue. Ajá. Si country es igual a UK. Te va a dar verdadero. Pero el not lo va a convertir en falso. Entonces se lee así. Donde el país. No sea el Reino Unido. O sea. No sea UK. Que es United Kingdom. ¿Ya viste? Entonces not. Lo que hace realmente es. Te va a invertir. El resultado booleano. De la expresión que sigue después del not. Y puede ser una expresión larguísima también. En este caso. Nada más está preguntando. Si el país es igual a UK. Y es verdadero. Entonces lo va a invertir a falso. Pero tú lo puedes leer normal. Donde el país no sea UK. ¿Se explicó? Y ahí estás. No sea la contradicción. Exacto. Es una contradicción. Y ya. Y pues la causa de la Ordeva. Ya la vimos. Yo creo que si quieres. En la próxima sesión. Practicamos eso. Porque. Una cosa es que yo te lo cuente. Y la otra es que lo hagas. ¿No? Sí. Porque en la práctica. A veces uno se olvida. Y tengo que ir a estar practicando. La siguiente semana. La siguiente. La semana pasada. Tuve examen. Pero tampoco. No estuve practicando tanto. Estuve más con otros temas de cursos. Dando examen. Y eso toma tiempo. Sí. Eso también lo entiendo. Porque yo también pasé por eso de estudiante. La realidad es. Que. Pues tienes que andar repartiendo tu tiempo. Entre tu vida personal. Y el estudio. Y son un montón de materias. Me imagino. Realmente. Sí. A cada materia no le dedicas tanto. Sí. Eso es algo. Tenía pensado yo. En vacaciones. Terminando. Vacaciones. Dedicando esto. A full. A full. A full. Yo creo que lo que te va a ayudar. Es este. Que. Que hagas los ejemplos. O sea. Que. Que copies estos ejercicios. Que. Estos ejemplos. Los corras. Y empieces a picarle. O sea. Que tú. Que tú le cambies. Y que si no entiendes algo. Googlees. Este. Que hace esta función. O. O que hace esto. ¿No? O a chat GPT. Explícame esto. Y. Te lo va a regalar. ¿No? Le pegas la consulta. Y dice. Explícame esto. Y mocos. Te va a dar ahí. Un resumen bien. Yo utilizo. Chat GPT. Cuando estoy. Este. Programando. Precisamente por eso. Porque luego veo a veces. Código de alguien más. Que no entiendo que hace. Se lo pego. Y le pido que me lo explique. Y ahí va. ¿No? Y termina haciendo algo. Muy sencillo luego. ¿No? Así de. Ah. Ya. Yo creo que era otra cosa. Pero como luego. También usa el chat GPT bien. Porque. Si tiene que ser usado. Sí. Puedes este. Experimentar con chat GPT. Pidiéndole que te. Explícame esto. Y le pones. Lo importante es ponerle. El código fuente. Así como te enseñé. Con triple coma invertida. El. Nombre del lenguaje. Y adentro. El código. Y terminas con triple coma invertida. Mira. Si quieres te pongo. Un ejemplo. Para que veas a qué me refiero. Creo que te lo mostré. Te voy a compartir. Mira. Te estoy compartiendo. Un tantito ahí. No sé si me ves. Ya estoy viendo ya. Estoy resolviendo. A ver. Ahí va. Creo que sí ves. ¿No? Sí. Sí veo. Sí. Déjame ver. Chat GPT. Pla. Este. Y aquí le podemos poner. Explícame esto. Dos puntos. No. Ah. Perdón. Le di antes. Ahí está. Explícame esto. ¿No? Y acá. Con triple coma invertida. Le pones el lenguaje. Que sería SQL. Y abajo de eso. Ya le ponemos. Select. Asterisco. From. Employees. Algo así. ¿No? Ese. Ese es sencillo. Y terminas con triple. Con triple comilla invertida. Ves estos como si fueran paréntesis. Y lo que pones en medio es tu código. Chat GPT entiende mejor que esto es SQL. Si lo haces así. Es triple coma invertida SQL. Y abajo pones tu código de SQL. Y terminas con triple coma invertida de nuevo. ¿Ya viste? Y le das enviar. Y chat GPT ya entiende que eso es SQL. SQL. Nada más que me conteste ¿verdad? Estoy envuelto. Ahí está ya. Dice sí. Y ahí te va a explicar. Esto es una palabra clave. Que se usa para indicar. Que queremos hacer datos. No es datos. Blah, blah, blah. ¿No? ¿Ya viste? Y te pone el from. Es otra palabra. Employees es el nombre de la tabla. ¿No? Tablas. Y ya te da el resumen. Obviamente esta es una consulta muy facilita. Pero si agarras una de las que hiciste hoy. Y la pones ahí. Y te la va a explicar mucho mejor. ¿No? Y pues ya. Bueno, entiendo. No te preocupes. Ya es muy. Ya hay más. Ya hay más que nada es exponerte más. Ya sea que practique. Ya sea que lo vuelvas a leer. Ya sea que lo vuelvas a escribir. O sea, el chiste es exponerte cada 24 horas. Tengo un largo camino por recorrer. Porque vas a retener más. Entre más. Más. Te expongas al contenido. Pero si tienes que hacer eso. Te tienes que exponer al contenido. O sea, traducción. Tienes que. O volverlo a ver. O volverlo a estudiar. O volverlo a practicar. Cualquiera de esas. Tienes que hacer. Juegos de ese mismo juego que yo juego, creo. Sí, tengo varios. No, creo que bajó una. Me llegó una notificación. Pero no sé si. ¿Has visto ese juego de Dragon Ball? El nuevo Dragon Ball no lo he visto. La verdad. Sé que está popular en X. Ahí lo ponen mucho. Pero no. No lo. Tengo un montón que no he jugado. Por falta de tiempo. ¿Tantos juegos te compras? Un montón, pero. Mira. Los que no he jugado, güey. Todos estos. Los de Teore, he jugado yo. Tengo. Alone in the Dark. Armor of Core. Alone in the Dark. Este que se ve que es como Mega Man. Tengo un montón de juegos. Kalisto Protocol, dicen que todos. Dead Space, el nuevo. No lo he jugado. Deliver of Mars. También no lo he jugado. El Doom Eternal. No lo he jugado. Este de Dyson Sphere Plus. No lo he jugado. Este lo quiero jugar. Que también es como Mega Man. No lo he jugado. Este que es como de peleas. No lo he jugado. Tengo un montón que no he jugado. Por falta de tiempo, la verdad. Porque. O. O trabajo. O. O como que dice. O hago dinero. O juego. Y pues la mayoría del tiempo. Quiero hacer dinero. Sí. ¿No? Entonces. Pero pues sí. Entonces. Pero bueno. Yo creo que ya lo dejamos aquí por hoy. Es. Media noche con 16 minutos. Ya es. Ya es 18. Aquí también. De viernes ya. Sí. Ya es viernes. Mañana me tengo que. Mañana tengo juntas. Y un curso como de dos horas en la empresa. Qué horror. Pero. Cursos. Sí. Nos van a. Este. Dar este. De protección civil. Qué pasa. No sé qué. Creo que. Si hay incendio. Terremoto. Algo así. No sé. Pero cómo es eso. Si es que tú estás trabajando en casa. Tampoco sé. Tampoco sé. Pero. Pero mira. Si cuando fue la pandemia. Me hicieron. Utilizar máscara. En las llamadas. Remotas. Ya creo. Cualquier cosa. Sí. Sí. Es esa. Ya se fue. Tomado ya. Regañaron a alguien. Por no usar máscara. En la llamada. Sí. Estoy demasiado. No sé. Ya sé. Sería algo loco. Sí. Pero si me pagan. Pues yo mejor. Cierro el hocico. Y. Sí. A mí no me cuesta nada. Sé que es estúpido. Pero. Pues. ¿Qué hago? Es estúpido hacer cebolla. Es. Es tonto. Pero es estúpido hacer cebolla. Por eso. Es preferible. Ya. Seguirlo. Además. Si me pagan. Y si me pagan en dólares. Es mucho mejor. Pues sí. Y como. Como dice el dicho. Con dinero vale el perro. Pero bueno. Pues yo me voy a. Dormir. Ya es tarde. Este. Pero. Por lo menos ya. Te expuse a. Al. Contenido. Que te están dando en la escuela. Sí. Que. Eso es lo importante. Porque también. Este. Ya estás adentrándote a SQL. Y. Yo creo que sí es importante. Que te enfoques. En lo que te están pidiendo en la escuela. ¿No? Porque. Eh. Te vas a dar cuenta de que. Pues. Es muy amplio. Como cualquier cosa. Como cualquier empleo. También. ¿No? Pero pues el objetivo es que pases tus exámenes. Y apruebes. Y qué sé yo. ¿No? Y quieras o no. De paso. Ya estás agarrando como que. Eh. Pues ahora sí que el concepto. ¿No? De que es una base de datos. Y cómo funciona. Porque. No sé. Sí. Antes no está bien fascinado. Ahora ya estoy entendiendo. De las llaves primarias. Cada vez que estoy entendiendo ya. O sea. Ya estoy entendiendo el sentido. De cómo. Cómo leerlo. Ya estoy entendiendo eso ya. Sí. Y pues este. La idea es que. Pues. Por lo menos. Cuando nos vemos. Pues ya le estás. Te estoy haciendo que lo practiques. ¿No? Que parece mentira. Pero yo presiento. Que ya vas a retener más. Ahorita. Que la primera vez que. Te empecé a. A enseñar todo este rollo. ¿No? Entonces este. Y ese es el chiste. Que hagas el trabajo. ¿No? Y no nada más. Transcriban ejemplos. Y digan. Ah. Ya corrió. No corrió. Pues no. Eso no sirve. Necesitas entender. Por qué funcionan las cosas. En mi salón. Sí hay un pata. Que lo hace con chat. GTP. Pero. Creo que. Siendo que no entiende. No entiende el sentido. De por qué. Por qué están las palabras. Por qué están los códigos. Todo eso. Pues eso es una ventaja para ti. ¿No? Porque ya es una competencia menos. Esa es otra cosa que tienes que ver. Este. Igual en tu país. No hay mucha competencia. En el mío no. Pero. Sí vamos. Sí competimos mucho contra los hindúes. Lo que es Asia. Sí. Todo Asia. Es. Haz de cuenta que por cada ingeniero. Que consigue trabajo en Estados Unidos. Hay mil ingenieros de la India. Que si les preguntas cualquier cosa. Instantáneamente te responde. Porque ya lo memorizaron en algún libro. ¿No? Entonces. Pero tantos sistemas de la India. Digo. Es un poco. Yo lo veo así como un poco. Otra vez lo digo. Pero en adelante. Yo lo veo un poco casi pobre. Sí. Pero por eso mismo. Por eso mismo. Quieren salir de pobres estudiando. ¿No? Pero aparte. Pero son muchos. Aparte. Son muchos. Son muchos. Son muchos. La competencia está muy brutal allá. O sea. Hace cuenta. Allá hay diez. Diez plazas para programadores. En una empresa. Y se vio un video donde. Llegaron mil seiscientas personas. Destruyeron un barandal. De una escalera. Y cayó mucha gente sobre una moto. Entonces. Allá hay mucha. Mucha competencia. Porque son demasiados. Entonces. Se ven en la necesidad. De. Memorizarse libros. Completos de universidad. Son expertos. Memorizadores. Y te responden rápido. Pero donde les ganamos nosotros. En Latinoamérica. Es en pensar. Porque. Ellos se enfocan demasiado. En velocidad. Y. No tanto. En pensamiento crítico. Y es ahí. Donde les ganamos el brinco. Sí. Si. Si es un examen. Con preguntas de un libro. Que ellos ya memorizaron. No les vas a ganar. Ay. Sí. O sea. Todo esto. Que estás viendo tú. Por ejemplo. Un hindú. Ya se lo hubiera memorizado. Y. El segundo. Que ve la pregunta. Ya está escribiendo la respuesta. Pero. También. El momento. Que estás en un. Compitiendo por un empleo. Y les preguntas. Cosas. Que no están memorizadas. Ya valieron queso. ¿No? Como mucha gente. Como mucha gente. Que contrata. Utiliza sitios como. Leadcode. Y. Otros sitios web. Donde te examinan ahí. Con preguntas. Entonces. Los hindúes. Se memorizan. Los. Las. Los exámenes. Del leadcode. Y los contestan. En FAWE. ¿Sí me explico? O sea. Si. Hay empresas. Que. Son contratadas. Por reclutadores. Que a su vez. Te van a contratar a ti. Para llevarte a una empresa estadounidense. Y te quieren evaluar. Ellos no te van a hacer el examen. Entonces. Contratan una empresa. O. Se van a una página web. Como leadcode. Digamos. No sé si sabes que es eso. Este. A ver si me sale aquí. No sé. ¿Qué será? Es un sitio web. Donde. Te ponen. Exámenes. De programación. De cualquier lenguaje. A vídeo. Y por haber. ¿No? Y. Es para. Este. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Si es acá. No sé si es este. No. No me acuerdo. Este. Pero te ponen a hacer este. Exámenes de programación aquí. Y te evalúan. Y te dicen que también estás en el lenguaje. Que supuestamente sabes. O sea. Si quieres hacer. Exámenes de leadcode. De SQL. Aquí te ponen. Y te evalúan. Y dependiendo de eso. Puede que te contraten. O que contraten a alguien más. ¿No? Entonces. Lo importante ahí es. Que los hindúes. Sabiendo esto. Se meten aquí. Y resuelven los ejercicios. Y se los memorizan. Y así es como logran entrar muchos. A muchos empleos en Estados Unidos. Entonces. Si tú entras aquí sin saber. Y te ven así como que. Peleándote ahí. Que no le entiendes. O algo así. O. O cometes errores. ¿No? Este. Pues se va a ver ahí. Entonces el reclutador va a decir. No. Pues. El hindú que lo resolvió en menos de 5 segundos. Ya le ganó a este peruano que. 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 Está debatiéndose. Si el front va antes o después de esto. Güey. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Ahí. Ahí sí está la competencia. Pues. A eso son. Esa es la competencia real. Asia. Entonces. Sí. Pueden ser muy pobres. Si lo que tú quieras. Pero por lo mismo de que tienen hambre. ¿No? Entonces. Le meten. O sea. Ellos no están. Saliendo con la novia. O sea. No. El que va a la universidad en la India. Este. Es. O sea. Es un privilegio estar estudiando. En vez de estar trabajando. ¿No? Entonces. Los padres se sacrifican de adeveras. Les ponen hasta área acondicionada a sus hijos. Cuando no tienen ni que comer. Y le dan de comer al hijo que va a la universidad. Porque se supone. Que pues. Es una oportunidad. Para esa gente que no tiene mucho. Entonces. Obviamente. Como son tantos. Porque son muchos. Güey. O sea. Yo creo que fácil. Este. Hay más gente en la India que en tu país. Fácil. ¿No? Entonces. Imagínate. Por cada persona. Que se gradúe. Se titule. Allí en tu país. Va a haber mil ingenieros. Que también se titulan. De la India. Que probablemente son mejores. Que ese que se acaba de graduar. ¿No? Entonces. Los estadounidenses. Pueden agarrar de donde sea. Entonces. Van a agarrarlo mejor. ¿No? Entonces. Este. No nada más es aprender SQL. Es aprender otras cosas. ¿No? Este. Y pues. Si puedes competir. Y conseguir trabajo. Pero. Es prácticamente. A precio de. De quedarte. Nada más. Haciendo eso. ¿No? Entonces. Para que. Sí. Para que lo vayas pensando. O sea. Si ganar en dólares. Y desde casa suena bonito. Este. Pero. En. Competencia. ¿No? Pero también. Sí. Tienes que saber que la competencia. Está canija. O sea. Está fuerte. Especialmente la que viene de Asia. Eso. Entonces. Este. Y sí. Y. Le digo lo mismo a todos. Mira. A ti te recomiendo que aprendas inglés. Eh. Python. Y SQL. En ese orden. ¿No? Pero ahorita. Pues ya estás estudiando. Base de datos. Con que aprendas SQL. De forma competente. Me conformo. SQL. Python. Inglés. Sí. Yo diría que el inglés primero. Y si puedes conseguirte alguna escuela. La mejor escuela de tu país. Y si tus padres se pueden sacrificar. Para meterte en ella. Que lo hagan. ¿No? Porque. Este. Ese. Eso. Este. Pues es requisito. Y no como. ¿No? Entonces. Van a ver como. Todo pendejito. Así con autismo. Cuando. Intente hablar con ellos. En inglés. Sí. De hecho. Eso es algo que yo he notado. Cuando yo empecé a hablar inglés. Así masticado. Así como que mal. Yo sabía que me estaban viendo. Con cara así de. Ah. Como que me das quito. ¿No? En serio. Ah. Es un retrasado mental. Porque. Yo lo veía en sus ojos. O sea. Cuando tú no hablas. El idioma. De. Que alguien. Si habla fluido. Este. Inevitablemente. Y lo hacemos nosotros. También los latinos. ¿Eh? Si un chino. Que medio habla. Español. Este. Tú lo ves. Y dices. Ay. Habla como retrasado mental. ¿No? Y por ende. De forma natural. Tú piensas. Que tiene una disfunción. Mental. Y no. Simplemente. No habla bien tu idioma. ¿Se me explico? Entonces. Este. Pero tú no piensas eso. Tú piensas. No. Pues está taradito. ¿Se me explico? Entonces. No nos conviene. O mejor dicho. No te conviene. Hablar inglés. Mal. Enfrente de. Los estadounidenses. Que se supone. Quieres convencer. De que te contraten. Porque lo que menos quieres. Es. Que no. Es que si le hablo. Como que está retrasado mental. O sea. No podemos. Dar esa imagen. Entonces. Yo por eso. Creo que es importante. Hablar fluido. O cerca de hablar fluido. Si puedes convencer. A tus papás. De que hagan el sacrificio. De mandarte a la mejor escuela de inglés. De tu país. Mejor. Y que te. En seis meses. Estén. Estés saliendo de ahí. Hablando inglés fluido. Con otro gringo. Si no. No. Pues no. De que se trata. ¿No? Pero bueno. Este. No tengo que vender. Porque. Para gozar. Necesito. Hablar inglés. Sí. O sea. Si quieres ganar en dólares. Eso es. Eso es requisito. ¿No? Si no. Pues no sé. ¿Cuánto paguen? Ahí en tu país. De programador. Ni idea. Como te dije. Te piden mil cosas. Para hacer. Para un suelo pequeño. Incluso cosas que no tienen nada que ver. No. Pero. Déjate de eso. ¿Cuánto te pagan? Esa es la pregunta. Mil quinientos. Ahorita voy a ver uno. ¿Mil quinientos dólares? ¿Al mes? No. Aquí se pagan soles. Ah. ¿Y cuánto es eso en dólares? Digamos que un. Un dólar. Es como tres soles setenta y. Setenta. Ah. Está bien. Está mejor que la moneda mexicana. De hecho. Aquí un dólar. La verdad es que la moneda peruana. Por eso te dije. La moneda peruana. Es una de las mejores. Está. Está. Económicamente. Sí. Porque aquí. Un dólar. Vale. Veinte. Veinte pesos. Sí. O sea. Está. Sí. Está súper inflada. Y en Argentina. Me dicen que está peor. Sí. Sí. Pero por eso. Me están arreglando un poco. Sí. Oye. ¿Por allá está cerca Chile? Sí. Ah. Ya. Sí. Me quiero dar una vuelta por allá. Porque dicen que las mujeres de Chile. Están hermosas. Y he visto dos o tres. Y sí. He visto que me gustaron así. Ah. Mira. Están guapas. Guau. Sí. Según. Yo pensé que en México sería mejor. No. Aquí. No. Porque aquí. Lamentablemente. Por esas. Esas. Pero ya les lavaron el cerebro de feministas. Esa de. Cómo se dicen. Esas chicas únicas detergentes o. Pues tal. Tal vez en redes sociales. Tal vez. Pero así en promedio. Aquí se consume demasiada Coca-Cola y azúcar. Entonces. Hay mucha gente gorda. Yo me incluyo. ¿No? O sea. Mucha. Mucho carbohidrato. Mucho azúcar. Aquí se consume Coca-Cola que da miedo. Sí. Yo ya no tomo Coca desde hace décadas. Hace años. Hace 20. Creo. Sí. Pero el promedio de la gente. Pues somos gordos. La verdad. O por lo menos en la ciudad donde yo vivo. Ya he visto que somos gordos. Sí. Pero pues quién sabe. Bueno. Pues yo me lanzo a dormir. Ya son las dos y media. Este. Pero pues échale ganas. Yo creo que te va a ir bien. Si. Si estudias de vez en cuando. Practicas de vez en cuando. Igual y si pasas. Pues sí. Y. Y si ibas a Chile. ¿Cuándo irías? No sé. Creo. No tengo idea. Güey. O sea. Es así como. Que necesito mi pasaporte primero. Que también lo tengo que. Este. Sacar. Porque ya me lo pidieron en el trabajo. Para ir a Estados Unidos. La visa. Siempre es. Porque. Es otra. Esa es otra. Titúlate. Porque. Si te titulas el trámite de la visa estadounidense. Es más fácil. Titularme como se sace a universidad. Ajá. Que saques la universidad. Que tengas tu licencia. O no sé cómo le llamen. No basta con una cabera técnica. Ah. Pues no sé. ¿Eso cuenta como ingeniería? ¿Ingeniería? Ajá. Así como ingeniero. Este. De datos. O ingeniero en sistemas computacionales. Algo así. Ay. No sé. Que no me. Ni idea. Creo que no. Bueno. Si tienes una cédula profesional. La cosa es que. La cosa es que. En universidad son cinco años. Digamos que aquí estoy estudiando tres años. Y si lo quiero combaterar. Que yo sepa. En algunas universidades. Estaría. Estaría. Empezando casi todo de nuevo. Estaría. En manos de los tres años. Estaría. O sea. Empezando el segundo ciclo. Tercer ciclo. Y son como diez ciclos. O más ciclos. Estaría terminando ocho años. Seis años. Hace mucho tiempo. Sí. Pero ya demasiado. Demasiado tiempo. Ese es el problema. Sí. No sabría que hacer. Bueno. Pues ahí. Si te pasas por Chile. Me saludas a las chilenas. Pues sí. Bueno. No sé dónde queda eso. De hecho. Voy a checar un mapa. Por el sur. No más eso. No es mal. No es mal. Ah. Ya vi dónde queda. Si está hasta el sur. Eso está hasta abajo. Te me da curiosidad también. Cómo son los mexicanos. Está hasta abajo. Como estuve viendo antes. Mucho la voz de la voz de Guadalupe. Tengo una perspectiva muy diferente. Ah sí. A mí me da risa. Porque es pura ficción. Pero da risa la verdad. Y puras cosas ridículas. Pero. No creo que sean así de verdad. No. No. Está muy absurdo. Pero. Es tan ridículo y absurdo. Que da risa. O sea. Se. Yo. No veo. Televisión desde hace años. Porque pues internet. ¿No? Pero he visto los videos de YouTube. De los memes. De que pone. De que es estúpido. Este. Creo que. No. Ya no me acuerdo. Pero. Creo que había un episodio de drogas. De. De marihuana. Que. Creo que se convertía en un monstruo. Por fumar marihuana. Y no sé qué. Así. ¿De qué pedo? ¿No? Así viene. No sé. Como si alguien que no hubiera salido de casa de su mamá. Hubiera hecho una serie de cosas serias. Y como no sabe. Pues inventa. ¿No? ¿Quién sabe? Una onda ahí toda jalada. Toda jalada de pelos. Pero bueno. Entonces este. De todas formas en programación. No es necesario que tengas un título. Porque lo que realmente les importa. Es que hagas el trabajo. Y sobre todo. Si eres. Si vienes de parte de un conocido. O alguien no aplica eso. Ah no. Ahí si tienes que competir a huevo. O sea. No importa si es que. Tienes un conocido. Ahí le puedes dar una mano. Pues si tienes un conocido. Pero tiene que ser. No alguien que trabaje ahí. Y no alguien que trabaje ahí. Y que sea como que el dueño. O hijo del dueño. ¿Te explico? O sea. Sí. O sea. Porque aquí. Normalmente. Es. Más importa. El que. Si eres conocido con alguien. Te puede dar chamba. Y ya. Si es que sabes. Ya. Pues. Se lo hace bien. Lo hace bien. Pues. Ah. Aquí en México también es eso. Sí. Así de que. ¿En Estados Unidos? ¿Es así? En Estados Unidos no. En Estados Unidos. Es meritocracia pura güey. Ahí si no hay. ¿Qué dijiste güey? Eso sí. Pero eso. Yo lo veo como favorable. Porque eso quiere decir. Que si estoy dispuesto. A pagar el precio. Pueden contratarme ahí. O sea. Mírame. Yo soy un pinche. Pansón mexicano. Negro. Greña larga. Parezco indio güey. ¿No? Este. Y aún así. Trabajo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pagué el precio. De aprender a hacer. Lo que ellos necesitan. Y lo estoy haciendo. ¿No? ¿Viste lo que estoy mostrándote? Sí. Dos puestos de trabajo. Relacionado. Lo que estoy diciendo. Mira. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo? ¿Ves que no veo el precio? ¿Cómo lo ves? No digo. No. No te puedo decir. Porque no veo cuánto pagan. O sea. ¿No dice ahí? No. Sino la descripción. O sea. La función. Este conocimiento. Ah. Ya. Mira. El de que dice analista VI developer. Ese no va a estar tanto con SQL. Ese realmente yo creo que va a estar con Power BI. Desarrollar progresos de integración. Espera. De los datos. De los diferentes diversas. Quiero pensar que es más que nada ingeniero de datos VI. Eso es. Este. Power BI. Pero veo que están metiendo ese. Mira. Si te subes tantito. No. Están metiendo ahí cosas de data engineering. Wey. No mames. Mira. Si te subes tantito. Me tiene acá muchas cosas. Sí. Ahí. Es SQL todavía. ¿No? Pero te están poniendo Power BI. Que creo que es lo. Lo. Que realmente te van a poner a hacer. Pero también te están poniendo a hacer. Eso de ETLS. SS integration services. Ah. Pues. Eso es otro trabajo. Eso es otro trabajo. Y eso es lo que hace data engineering. En la empresa donde yo trabajo. Los ingenieros de datos. El ETL es extraer, transformar y cargar. En inglés. Y SS. SS y SS. SQL Server integration services. Es un software. Que se acopla con SQL Server. Y lo que hace es mover datos. De diferentes bases de datos. Por red. Y. Jalar datos de esas bases de datos. Y meterlas en una sola base de datos. O sea. Mover bases de datos alrededor del mundo. En un solo lugar. Y eso es un trabajo. Wey. Eso es un trabajo aparte. Pero aquí te están pidiendo que hagas eso. Eso está difícil. Pero te piden que hagas eso. Más aparte los reportes de Power BI. O sea. Los dashboard y todo eso. Wow. Más aparte. 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 Ahí te dice 1700 mensual. ¿Cuántos son dólares? Ajá. Eh. Sería como 300. 400. 4 por 300. Al mes. No. Estás loco. No. Está jodido. Eh. 1700. Sí. Sí, pues. Está jodidísimo, wey. Ah. A dólares. Para si digas. Pues. No mames. 450 dólares. Esos son como 8 mil pesos aquí en México, wey. 8 mil al mes. Por hacer. Y mira lo que va. Por ser ingeniero de datos. Y Power BI. No mames. Ah, está. Experiencia de 6 meses. Es de 1700 mensuales. Ah, ya. Listas de datos de la moneda. 6 meses similares como el TIC. Finche Haru, wey. Ajá. Finche Haru, wey. Está jodido ya, ¿verdad? No mames, wey. Bueno, así sea. Manejo del Persever. Mira, ese no está tan mal. Porque ese se ve como que más relax. Pero si paga poquito. Sí. Mira, seis meses. Seis meses de sable. Es registrando. Eso se. Tranquilo, ¿no? Sí, eso se suena a capturar facturas todo el día. En un sistema. O sea, te pasan las hojas. Y estás ahí todo el día capturando. Ta, 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 ta. Sí, vas a estar ahí. Porque ese registro de datos. En sistema ERP. que es Enterprise Resource Program, que es un software para capturar facturas, información financiera y eso. Está jodido, güey. Eso se ve que es una matada. Y paga poquito, pero no tienes que pensar. Manejo de RPSAP a la madre. Vas a ser capturista de SAP, que es el software que también usamos en la empresa donde trabajo, güey. Para capturar facturas, inventarios y cuanta mamada. Curiosamente, yo trabajé en SAP. Como programador de base de datos. O sea, la empresa que hace ese sistema, yo trabajé ahí. ¿Sí? Sí. Aprendí un buen ahí de Oracle, por cierto. Analista de datos. Ala, sí, paga poquito, bro. Paga más o menos, eh. Mira ahí. Ese ya es más, ¿no? Pero vamos a saber qué es lo que pide, porque no sé descripción. No sé ingenieros de sistema. Ya fue. Sí, ya huevo. Ingeniería industrial. O sea, yo siento que mi ingeniería de sistema, ingeniería industrial, economista, al final yo siento que son como cuatro caberas. O tres caberas. Pero mira, si es en Perú, igual y te conviene. Porque quieras que no, te van a estar pagando para aprender. Sí. Se ven que pagan poquito, pero también no piden mucho. Mira, de esto yo puedo aprender. Entonces, de acá hasta acá, sí, tengo conocimiento. Este es el avanzado. Tengo, vuelvo ahí. Tengo conocimiento de eso. financiero de matemáticas, algo que sí. Pero, esto de ingeniería de sistema, ingeniería de industria, puta me mata. No sé, o sea, no sé. Bueno, yo creo que nada más quieren que tengas un estudio de algo. Igual y te funciona, eh. ¿Era, no? Excel avanzado. Excel sí tengo algo. Excel me gustó un poco. Excel, Power BI, Libresión. No sé, pero, mira, de Excel yo realmente no sé, no sé mucho, güey. Sé lo que la gente usa de Excel y ya. Pero no, avanzado no le sé, güey. SQL avanzado, ¿qué significa eso? SQL y avanzado es un chingo. Pero, pues, análisis financiero. Ah, ya. Es que vas a ser analista, por eso sí requieren hacer el avanzado de veras, güey. Sí, yo no podía entrar a esa. Por el Excel, más que nada. No sé, yo siento que no se usa más, porque, o sea, teniendo el Power BI lo puedes hacer, y con el SQL, porque el Excel no, no abunda tan, no es para soportes de, te sorprendería ver, tan fuertes. Te sorprendería ver, las bases de datos, porque así le llaman ellos, que guardan en Excel, y cómo se comparten todo en Excel, güey. En Power BI también puedes usar Excel como fuente de datos. Y aquí se acostumbra mucho, en finanzas, güey. En finanzas, usan Excel también, que hasta hacen torneos en finanzas de Excel. Hacen torneos de Excel, güey, sí. Entonces, les dan una tarea de análisis de datos, y el que termine primero con menos errores, gana, güey. Y se ponen perras, esas competencias que hacen internas de finanzas, güey. Pero sí, esas finanzas, güey. Hay mucho. Yo diría que, yo te, yo te digo, yo te diría, que aprendas lo suficiente para ser competente, en algo, este, y, y vayas probando otras cosas también. ¿No? Y, casualmente, en lo que te vuelvas competente, es lo que te vas a sentir más atraído. Porque, obviamente, vas a empezar a, a tener éxito. Y vas a decir, ah, mira, esto lo hago decente. Y ya vas a seguir aprendiendo más de eso, ¿no? Pero sí te conviene que, sigas estudiando, te gradúes, y empieces a buscar trabajo como todo lo demás. ¿No? Y, todo es que te den ese primer empleo, ya para empezar a hacer currículum, y ya puedes empezar a buscar otros trabajos. ¿No? Sí, así, así empecé yo. No, no creas que empecé trabajando para los estadounidenses, desde que me gradué. Bueno, no me gradué nunca, esa es otra. Yo no tuve, la gracia de graduarme. Entonces, yo con estudios, truncos, ya estoy donde estoy. Entonces, yo sí se puede. Pero también reconozco que el mundo de hace tiempo, pues, no es el mismo de ahorita. Sí, creo que a veces dicen que ya no necesitas tanto eso de tu edición, sino de que te ponen en prueba, y si es que estás adentro, estás adentro, ya, si lo haces bien. Sí, de hecho, a mí me contrataron en la empresa donde estoy ahorita, que se llama Carhartt, pero he estado en el banco BBVA, que es un español, he estado en Volkswagen, en finanzas, services, que es otro banco, que es de los alemanes, he estado en SAP, en una minera que se llama Newmont, en una de almacenes que se llama Uline, que le da servicio a Amazon para almacenes, y vende productos de almacenes, este, y, o sea, y son empresas internacionales, pero, si tienes la habilidad, te agarran, y no les importa si tienes título universitario, no, pero el precio es que si tienes que demostrar que tienes la habilidad, pues, o sea, no puede ser así, mediocremente, sé SQL y tengo un título, o sea, ah, bueno, tiene un título universitario, o sea, te graduó de una escuela, entonces, por lo menos sé que tiene la disciplina de terminar cosas, ¿no? Entonces, este, si te graduas con éxito, aunque no seas un maestro del SQL, el Excel, te van a contratar, ¿no? pero si no tienes el papel en la mano, ahí sí te van a pedir a huevo que demuestres que sea, que eres un maestro del Excel y de SQL y lo demás, entonces, te va a facilitar la vida si te graduas, es a lo que voy, ¿no? Si no, prepárate a jugar hard mode, pues sí, porque si no, el único, pues sí, no, pues se puede poner peor, ¿eh? Sí, 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 pero se puede poner peor, bueno, pero pues cuídate, te deseo lo mejor, y a ver que otro día nos vemos, o qué onda, ¿sale, va? Sí, bueno, cuídate, muchas gracias, ¿sale, bye, saludo.